Este es un momento único en nuestra historia, jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la preparación del coronavirus es nuestra misión y todos. Todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia. Guardianes somos todos. Este es un momento único en nuestra historia, jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la propagación del coronavirus es nuestra misión y todos. Todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia. Guardianes somos todos. Este es un momento único en nuestra historia, jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la propagación del coronavirus es nuestra misión y todos. Todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia. Guardianes somos todos. Guardianes somos todos. La historia. Para mi ceviche, yo quiero a mi piangua, yo quiero a mi piangua, para mi ceviche, mamá, para mi ceviche, de la montaña vengo, de la montaña vengo, a recoger la piangua, mamá, a recoger la piangua, de la montaña vengo, de la montaña vengo, a recoger mi piangua, mamá, a recoger mi piangua, a breganchulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Eduardo Duarte y desde la coordinación del Centro de Investigaciones del Instituto Popular de Cultura es un enorme placer, un gusto poder compartir uno de nuestros eventos más importantes a nivel académico y a nivel de debates que tenemos durante el año y cada año está en nuestra octava versión del encuentro IPC y las culturas populares. Para este año queremos compartir, a propósito de la modalidad de la televisión digital, ofrecer no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general, gente que está en Colombia y por fuera, que nos están viendo, poder compartir estos espacios de debate, poder involucrar, digamos, los distintos actores y escenarios donde se pueda construir y se pueda vivir el arte y las artes populares. Hay que decir que este año lo que nos interesa es repensarnos desde la naturaleza de nuestra institución, que son las artes populares, acerca de la noción de lo popular. Es decir, acerca de aquello que principalmente nos define, que por naturaleza nos obliga a tener un compromiso educativo desde una mirada muy específica, pero también pensando siempre que no tenemos una respuesta definitiva como lo hacen las artes e incluso la filosofía. Entonces, pues, encantados de contar con ustedes. Como ya vieron en la programación, vamos a tener cuatro grandes especialistas de una gran factura. Hemos hecho un esfuerzo enorme para poder contar con ellos desde los distintos sitios donde se encuentran, algunos en Colombia, otros por fuera. También tenemos una cuota en la casa, como ya lo vieron en alguna transmisión el día jueves y pues nos van a enriquecer con toda seguridad. Nos van a ayudar a mejorar, digamos, en estos debates, en estas preocupaciones que todos tenemos frente a las artes populares y frente al arte con relación a lo popular. Y a lo popular en las artes dentro de cada una de las prácticas del instituto. Es decir, desde las danzas con el profesor Monroy, con quien vamos a arrancar el día de hoy, el evento, con el profesor Misael, desde el teatro, configurando un primer bloque del día de hoy en el evento, que serían las artes escénicas. En un segundo momento contaremos con la presencia del profesor Adolfo Almanachinte, un hombre que sobra la presentación muchas veces con toda la trayectoria y reconocimientos que tiene dentro y fuera de Colombia. Y con la profesora, posteriormente la hipnomusicóloga, doctora París La Sorbón, Paola Luna, que desde Estados Unidos, creo que ya habrá llegado ahora, estará transmitiendo y compartiéndonos todo ese bagaje que tiene desde las comunidades colombianas, europeas y africanas. Entonces, pues sin más, espero disfruten mucho este evento, sea enriquecedor para todos y esto es un esfuerzo que hemos hecho para que toda la comunidad en general, aprovechando la televisión digital y sacándole provecho a una situación de pandemia, podamos tener un acceso libre y en una práctica también bastante democrática, para que puedan participar con sus preguntas y debates. Gracias. Doy paso a quien también es el soporte de todo este evento, a nuestra directora Carolina Romero Jaramillo, con quien compartimos una preocupación enorme sobre el concepto de lo popular y sobre la misión que tenemos como institución educativa en las artes desde esta mirada tan importante en una comunidad que se cimenta fundamentalmente en lo popular. Entonces, con ustedes, directora, muchas gracias por su apoyo en todo este evento y por impulsar este tipo de iniciativas. Maestro Luis, muchas gracias por tus palabras y por la introducción. Un saludo muy especial a que nos acompañan en este momento, a la maestra Paola Cruz, que es coordinadora de la Escuela de Danza, al maestro invitado César Munroy y por supuesto a ti, coordinador del Centro de Investigaciones de acá del Instituto Popular de Cultura, el maestro Luis, y un saludo especial a toda la audiencia que en este momento se está conectando, que se está conociendo un poco de lo que significa este octavo encuentro IPC y las culturas populares. Para nosotros, pues es muy importante como institución darle un lugar muy importante a la investigación, porque la investigación es la posibilidad de producir conocimiento, de generar transformaciones a partir también de lo que se trabaja desde lo educativo. Somos una institución educativa, se forma en artes, en distintas formas del arte, y por tanto es muy necesaria en este proceso la producción de conocimiento y que mejor o la ruta más adecuada es justamente la investigación. Por tanto, le hemos dado paso nuevamente a este encuentro de saberes, de diálogo permanente alrededor de los distintos temas que nos competen. En este caso, lo popular, justamente creo que viene a bien, no es la primera vez que el Instituto Popular se cuestiona, aborda el tema de lo popular. Digamos que a lo largo de su historia lo ha hecho en distintos momentos, y este es otro momento porque la cultura está en permanente transformación, y al estar en permanente transformación, pues debe preguntarse constantemente ciertos conceptos que se van transformando, se van deconstruyendo justamente por los nuevos periodos, contextos que se viven. Nosotros estamos ya en esta segunda década del siglo XXI, y viene a bien justamente preguntarse con una nueva administración, con unos nuevos retos y miradas, y por tanto viene, o es muy significativo hacerse esa pregunta de qué es esto de lo popular en las artes. En este caso, pues, en las cuatro artes que trabajamos desde el Instituto, la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, y pues este es como un abrebocas, un inicio de lo que va a seguir siendo este diálogo y esa participación permanente, donde se está invitando a los estudiantes, a los maestros y maestras, a los egresados y a la ciudadanía en general, porque, bueno, esta es una institución pública que abre, digamos, sus puertas para estos diálogos, para ir construyendo sociedad, contribuyéndole al contexto, a estas realidades que están en permanente cambio, y ahora que estamos, digamos, en este periodo especial de la pandemia, pues también nos pone unos retos, y unas formas, unas prácticas distintas, donde viene muy importante preguntarnos el qué hacer, propiamente los conceptos que abordamos desde la institución, propiamente, en este caso de lo popular, que sea también una oportunidad para invitar a que nos están viendo, o contarles que estamos justamente construyendo nuestro plan estratégico, donde estos temas son fundamentales, tener, digamos, unos criterios, unas ideas, para ese norte que tendremos, porque nuestro plan estratégico es nuestra carta de navegación. Entonces, es una invitación a que, en este momento, los que no han visto el enlace, que revisen su correo electrónico, o que revisen nuestras redes sociales, donde está colgado nuestra encuesta, o nuestro formulario, digamos, un poco para que participen en esta construcción del plan estratégico, que por el periodo, pues hemos hecho mucho de este trabajo de manera virtual. Y ese es un tema que, desde el evento del Encuentro IPC y Culturas Populares, pues va a aportar mucho tener en cuenta, digamos, esta temática. Bueno, yo les doy nuevamente las gracias también a ustedes por liderar y coordinar esta posibilidad de encuentro y de diálogo, que vengan expertos y expertas para hablar de estos temas, y que contribuyamos a la producción de conocimiento alrededor de las artes en nuestra ciudad. Por tanto, pues les doy también la bienvenida para que iniciemos una jornada muy interesante y provechosa para nuestra sociedad. Muchas gracias. Y bueno, le doy el paso a la maestra Paola Cruz. Buenos días, maestra. Buenos días, maestros. Feliz, en cabeza de nuestra directora, de poder tener estos espacios y con nuestro maestro de investigaciones, que para este año, en esta octava versión, pues hicimos un encuentro por escuelas y vamos a dar inicio con la escuela de danzas. Para el día de hoy estamos con el maestro César Monroy, maestro muy reconocido a nivel nacional e internacional. Es un maestro que ha trabajado la investigación desde la lúdica y la danza, y nada más y nada menos que con 40 años dirigiendo, fundador de la Asociación Artística Los Danzantes. Para nosotros es un honor, maestro César, tenerlo hoy aquí en nuestra octava versión. Esperamos con ansias esa conferencia, esa ponencia que nos trae. Vamos a estar muy atentos. Recuerden que por Facebook pueden ir dejando sus preguntas, porque vamos a tener un espacio al final de la conferencia para que el maestro esté compartiendo con nosotros esas respuestas a esas preguntas. Maestro César, para el día de hoy, creación e imitación de la danza folclórica y popular. Muy buenos días, maestro. Para mí es un gusto estar con ustedes, estar con el Instituto Popular de Cultura de la ciudad de Cali, ciudad que por sí me produce envidia como hombre de la danza. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que Cali se está volviendo, o se volvió, o nos está peleando al país, que es la capital del baile, la capital de la danza. En Cali pasa toda la danza, tienen los grandes eventos, y no quiero decir que en las otras ciudades, pero les tengo envidia de la buena, y es un gusto estar en este conversatorio, en esta ponencia sobre Creador Imitador, que es el eje central de la conversación, transversado por lo tradicional, por lo folclórico, y eso que llamamos lo popular. Es decir, vamos a hablar de esos tres conceptos transversados, vuelvo y repito, lo creador y limitador, porque sí mi preocupación es que la gente que hace danza folclórica, que es el foco, el punto de mirada que yo voy a centrarme, es imitadora, se lo pasa copiando, a dónde están las creaciones, vamos a hacernos una serie de preguntas, de acercamientos y reflexiones críticos hacia la danza, mucho más que ustedes son un espacio de formación para la danza, entiendo que para el teatro, la música y las artes plásticas, no sé si estoy equivocado, conozco desde tiempo atrás la gran trayectoria del Instituto Popular, es muy conocido, y qué bueno que cada vez se renueve también como la tradición, no se haya quedado como el mal concepto de la tradición de imitación, que es aquello que hicieron los viejos, no hablamos de tradición como algo que hicieron los viejos, que nosotros no tenemos nada que ver, sino conservarla en formol, pero eso es tema de la conferencia. Gracias, gracias por la invitación. Creo que vamos a, me gustaría como que iniciáramos conversando los cuatro para introducir mi tema, para no entrarlo como en frío, pero les propongo. A mí esto, el profesor, pues me, 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 habíamos en una primera conversación planteado cuáles eran las, las, las preocupaciones fundamentales que atraviesan todas las prácticas desde lo popular, y usted toca un punto que va a ser determinante durante toda la jornada hoy en los cuatro momentos, y es, qué es eso de, cuál es la diferencia entre producir, entre reproducir modelos, técnicos, técnicas, ¿no? y producir, es decir, el ejercicio propiamente creativo con relación a la realidad desde lo sensible de las prácticas comunitarias, la labor del artista, ¿no? Una cosa es, es un papel pasivo en función de un, cuando una técnica, digamos, no es un medio o una herramienta en función de una concepción, sino que se vuelve un fin que nos pasa en todo a nosotros. Confundimos los medios con los fines y terminamos teniendo unas posturas, incluso desde actividades tan creativas a veces muy conservadoras y a veces hasta moralistas. Entonces, esto nos va a permitir mucho abundar en eso. Y nos preguntamos también por los procesos y las instituciones de formación, los medios de formación, ya, y me parece que eso también es una mirada que voy a plantear pues de manera transversal todos estos temas. ¿Qué es ser artista? ¿Qué es ser intérprete? ¿Qué es tradición? ¿Qué es folclor? Pero no quedándose, o no, voy a tratar de no quedarme en los, en las definiciones. Dícese cultura popular o danza popular, tal cosa, que eso se vuelve como una retórica. Entonces, lo que he querido en este conversatorio, en esta charla, porque no quiero llamar la conferencia magistral, yo estoy muy claro en eso, es una conferencia, pero quiero llamar la charla, como que la gente, los que nos están escuchando, lo pregunten, interpelen, contradigan y digan, aporten, no sea simplemente una charla magistral donde el gran sabedor es César Monroy, que yo vengo a decirle la última verdad en la danza y eso quiero comenzar diciendo que es, es mi verdad, pero no es la verdad absoluta, es mi verdad recogida de más de 40 años de experiencia, recogida en foros, recogida en conversaciones, recogida de libros, recogida de la vida, de la vivencia con las culturas populares, con las comunidades, recogida de la verdad, de la Colombia profunda, entonces he tratado para esta charla como de recoger mis experiencias y tocar una serie de puntos que vamos a ver a dónde nos conducen, esperamos que tengamos buen viento, buena mar. Pues muy bien, profesor, justamente lo que usted dice es lo que nosotros estamos buscando, plantear una visión donde el estudiante no es un ser pasivo que va a esperar un conocimiento como un recipiente a quien le llenan cosas, ¿no? Porque es al contrario, es justamente el profesor, el primer estudiante quien debe ir a mirar cómo desde su saber establece un diálogo con unas necesidades que ya se dan en unas formas de vivir, en unas expresiones sensibles de la comunidad donde nadie viene a imponer nada, sino que entran en unos diálogos aprovechando los saberes de quienes tienen una formación y una trayectoria en este caso como usted que nos va a ser muy útil. Pues no se diga más, profesor. Pero quería no dejar pasar esa observación última tuya para comenzar a hacer una lectura comentada, una lectura analizada, diríamos, hablada, es que qué bueno que el IPC como centro de formación esté de puertas abiertas, lo que no hemos encontrado nosotros en nuestras investigaciones es que la academia que enseña danza está a espaldas de la realidad. Una cosa es lo que bailan los pueblos y las comunidades y otra cosa es la que se enseñan en las universidades, están cerradas en las cuatro, muchas otras están como ustedes de puertas abiertas, están cerradas en cuatro paredes hablando de teorías, hablando de 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 hipótesis y mientras que la vida de la danza se produce por las calles, se producen las fiestas, se producen las comunidades, las universidades están mirando hacia la cultura occidental teórica con una práctica heredada de 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 muchas lucraciones, qué bueno que el IPC esté, eso que usted dice, de puertas abiertas a la que la danza sea la danza propia que produce el pueblo y no la danza inventada por un coreógrafo en una universidad. Claro, además Maestro, justamente a partir de lo que usted dice la idea es también invitar a la participación aquí a la ciudadanía en general, o sea, no solo estudiantes o que estén digamos en el medio propio académico trabajando estos temas, sino también quienes lo viven en sus comunidades, en el barrio, tienen una relación con la danza y mucho se vive en Cali, entonces también es esa invitación a que la ciudadanía a partir de su experiencia, de su vivencia, también nos puedan aportar con sus ideas y sus preguntas o observaciones en esta participación. que bueno, directora, como me me place saber que Cali está en eso y por eso se está o se está o es la capital de la danza en Colombia o en América Latina, tienen ustedes ese festival, tienen una serie de festivales de envidia, que bueno, que eso bueno que esté pasando y que el IPC esté ahí liderándolo, que mejor. Bueno, pues profesor, solamente una última notación, porque ya estamos todos muy ansiosos de escucharlo, entonces de escucharlo aún más en profundidad, no solamente una cosa, Gustavo apuntaba muy interesante, es que para nosotros la noción de lo popular está muy ligada a la identidad, pero hay una, la identidad no es algo que no se mueve, no es algo que se parece de manera fija siempre a, por lo tanto, siempre se actualiza, estas nociones no tan paradójicas, la identidad no es un asunto determinado, lo tradicional también es contemporáneo, entonces ahí hay unos elementos con los cuales queremos escucharlo y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Esperemos que esto nos mueva el piso, no simplemente sea una conversación bonita sobre el folclor bonito que pretenden conservarlo en formol, pero hablemos, entremos en tema cuando ustedes digan yo comienzo. Ahora mismo, profesor. Muy bien, vamos a hablar, como les decía a ustedes, de mis experiencias y voy a hacer una lectura comentada. Voy a, yo soy un hombre que me he dedicado a la danza desde los cinco años de edad y desde los cinco años de edad hice mi bachillerato, llegué, vivía en la ciudad de Ibaguelo, en la ciudad de Neiva, yo soy tolimense de Armero Tolima y desde muy pequeño en mi casa mi papá que era un gerente que era un banquero estaba la danza, la música, el folclor y creo que eso que me inclinó desde pequeño me dediqué a bailar y a estudiar y cuando ya nos vinimos a Bogotá encontré hace, no les digo más o menos, pero un poco más de 40 años para que ustedes no calculen mi edad porque pues también no se trata de eso. encontré con tristeza de que en las universidades si no casi no lo hay ahora no habían estudios superiores en danza, había solamente que ir a la Colombia profunda y me formé en la Colombia profunda. Entonces esta experiencia de estar dedicado todo el tiempo a la danza y de poder decir con orgullo que se puede vivir dignamente de la danza, muchas veces cuando la gente entra al IPC o a cualquier universidad estudiar en danza los papás lo miran a uno con los ojos grandes y le dicen ¿y usted qué va a vivir? ¿se va a dedicar a brincar? Y resulta que la danza como la música como el teatro pueden ser espacios profesionales para dedicarse a esta profesión. La tradición en Colombia aún no son suficientes los espacios e instituciones en donde los procesos de formación en danza folclórica tengan como propósito fortalecer la enseñanza artística que integra en distintos órdenes de la expresión escénica por lo que es común que el grupo escuela entre comillas sea el espacio en donde se realiza el aprendizaje originado de la observación y de la experiencia propia empírica entre comillas que ha permitido a directores y bailarines acumular saberes y prácticas con la posibilidad de experimentar metodologías como modos y herramientas para realizar montajes propuestas alternativas y soluciones escénicas de manera sistemática organizada y estructurada quiero resaltar de este primer argumento tres ideas principales porque como les decía no se trata de exponer una teoría y pasar por encima de ella y dejar como como nebulosas sino se trata de analizar como los puntos ejes los ejes centrales de cada una de las de los argumentos que yo voy a exponer hablamos de grupos escuelas los grupos escuelas en Colombia y en América Latina se han dado tradicionalmente ¿dónde se aprende danza? tradicionalmente se aprende danza desde desde las comunidades desde la familia en las comunidades tradicionales la danza ha sido enseñada en los núcleos familiares en los clanes y en las y en el en el mundo urbano en las sociedades urbanas han sido enseñada la danza especialmente la danza folclórica en las escuelas y academias e instituciones de educación es decir que más que los centros de educación superior de educación formal en danza la práctica de la danza tradicionalmente se ha dado en las comunidades por eso hay una mala interpretación cuando los investigadores la gente que va a recoger la danza folclórica investigarla analizarla y se va a un pueblo a una fiesta popular y en esa fiesta popular se va y observa a todo el pueblo bailando yo quiero contar aquí una experiencia hace muchos años hace más de 20 años hace como unos 20 años más o menos yo estaba yo estaba en Juanchito allá en Cali y yo soy profesor de danza toda la vida como lo contaba he sido bueno no toda la vida he sido profesor pero toda la vida he sido bailarín y luego profesor estaba en Juanchito en una de estas discotecas bailando disque salsa dándome las que sabía bailar con otros profesores de danza y a la medianoche llegaron los verdaderos caleños bailadores de salsa y nosotros que disque nos creíamos que las sabíamos todas nos fuimos haciendo a un lado para permitir que los conocedores que los artistas de la de la salsa fueran los intérpretes y los que nos mostraran que como era bailar es decir se cree que uno va a un festival a hacer una investigación y que uno mira al pueblo en general a la verbena en general y resulta que como nosotros en Juanchito somos del montón pero los artistas los verdaderos conocedores los verdaderos portadores de la tradición en el caso del folclor son los que saben transmitir los que saben exponer y los que son propietarios herederos de ese conocimiento el pueblo sabe diríamos en otra analogía el pueblo no sabe hacer empanadas pero saben cuando las empanadas están sabrosas y están bien ricas entonces esto refuerza el argumento que los grupos escuelas esos grupos de danza folclórica de barrios de comunidades son estos grupos escuelas son donde la mayoría de nosotros nos hemos formado nosotros antes de entrar a una universidad o a un grupo profesional o a una academia de educación formal estuvimos o pasamos por grupos donde nos formaron entonces el eje central de esta conversación uno de los aspectos es que la formación tradicional se ha dado tanto en las comunidades rurales como en las comunidades urbanas en los grupos escuelas y que somos de formación empírica que empirismo vuelvo a repetirlo es la experiencia pero ese empirismo nos ha pesado siempre a nosotros a mí por ejemplo yo no tengo un título profesional no tengo un título universitario porque como lo explicaba cuando quise entrar a una universidad no existían carreras para danza es relativamente nuevos los procesos de educación superior en la danza en el país y en América Latina entonces ¿cómo hacíamos nosotros los maestros viejos por llamarnos de alguna manera ir a las realidades ir a la Colombia profunda ir a la experiencia ir a la vivencia ir a la fiesta aprender a la fiesta tradicional ahí aprendimos nosotros que era bailar cumbia en el banco en Soledad en el carnaval de Barranquilla de hace 20 30 años bailar torbellino en Sativa Norte bailar torbellino en Vélez en Chiquiquirá ver a los a los hacedores aprender con ellos vivenciar con ellos entender desde adentro esa cultura conocer desde su sabia desde su sangre y no desde fuera no desde como hoy no sé si sonará crítica como hoy desde un televisor desde una pantalla de computador desde un video desde una conferencia virtual no es empirismo que debemos sentirnos orgullosos el país debe sentirse orgulloso de tener maestros de danza maestros viejos y maestros jóvenes que nos hemos formado en la vivencia y en la experiencia tan valiosa y tan importante como la academia yo no quiero negar que la academia no sea importante la academia es el proceso es otro tipo de proceso pero es otro proceso de enseñanza aprendizaje que es coherente con la experiencia con la realidad de lo que está pasando y vemos una cosa yo veo en esto del empirismo en la danza folclórica que dice todos los la mayoría de los bailarines folclóricos son empíricos y eso nos baja entonces yo estudio una carrera para que me dé un título para decir César Monroy sabe la universidad culana de tal dice que César Monroy es experto con el es egresado de danza con el énfasis en folclor y eso hace que yo sepa eso me vuelve una persona conocedora y no mis 40 mis 50 años de experiencia viva y real con las comunidades las dos son se dan la mano las dos son complementarias y miramos en otra parte la 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 situación del país la realidad del país hace 50 años yo voy a la economía profunda y todavía sigo yendo asistiendo a los eventos festivales ya y a los investigaciones que hacen los expertos sobre danza pero lo que pienso es porque se quedaron algunos defendiendo las tradiciones que hace 40 50 años de lo que yo vi de que lo que nosotros los maestros viejos vimos no se ha transformado a partir de la guerra que ha habido en Colombia palabra que hay que decirla con todas sus letras la guerra que hemos tenido y que de alguna manera conservamos lamentablemente en nuestro país hubo o hay se dice que como un promedio de 6 millones de desplazados el país rural cambió en muchas partes lo transformó esa nueva realidad y ese empirismo y ese hecho real de práctica no lo puedo perder yo porque me hubiera quedado con el conocimiento de hace 50 años repitiendo lo que se ve hace 50 años y no viendo la realidad de un país que evoluciona que cambia que se transforma que es distinto que es diferente por su propio accionar cotidiano y el otro punto que quiero rescatar de este de esta primera lectura son las metodologías entonces decíamos que con la experiencia acumulábamos saberes y prácticas con la posibilidad de experimentar metodologías como modo de herramientas para realizar montajes propuestas alternativas y soluciones escénicas de manera sistematizada perdón organizada o estructurada entonces se tiene la falsa creencia que solamente la academia occidental la academia urbana da procesos pedagógicos metodologías didácticas y lo que quiero rescatar acá es que nosotros los maestros viejos los que vivimos de la de la Colombia profunda de hace 50 años y que seguimos viviendo de la Colombia que se actualiza tuvimos que crear como no estábamos formados como pedagogos como docentes tuvimos que crear en este país y en América Latina métodos didácticas formas estrategias para enseñar yo iba a Vélez yo fui a Vélez muchas veces por dar un ejemplo a Vélez a Puente Nacional a Sativa Norte a bueno en muchas regiones donde se da el torbellino que es la región el nororiente andino donde yo me especialicé mi énfasis es en saber cómo se baila y cómo cómo se baila cómo se bailó cómo se se está bailando y cómo se seguirá bailando el torbellino la rumba el merengue campesino el merengue carranguero la música carrilera la música norteña todo ese proceso histórico de la transformación y de la evolución de la danza en el nororiente andino eso mismo pasó en el país sucedió en el país entonces nosotros tuvimos que inventar unas formas de enseñar esos maestros que no somos titulados el país le debe un reconocimiento o nos debe un reconocimiento de que nosotros tuvimos que enseñar poner en práctica implementar diríamos formas para enseñar cómo enseñábamos el torbellino veleño a otros lugares distintos del país como Bogotá cómo se enseñaba cuál era el proceso para no caer en la simple imitación y repetición del paso y de la figura vamos al segundo párrafo y ahí extraemos otras ideas sobre estos aprendizajes en danza que se realizan en grupos escuelas y academias folclóricas de pueblos y ciudades hay aspectos que con criterio analítico se debe revisar y replantear en muchos de ellos sus métodos no propician análisis y reflexión repito en muchos de estos escuelas y academias los métodos de enseñanza no propician análisis ni reflexión carencia que crea vacío en los procesos de formación porque no integran ni retroalimentan la teoría lo que dicen con lo que hacen la teoría con la práctica dando como resultado a un profesor o a un bailarín repetidor de coreografías copiadas fielmente entonces lo que vemos que salen de estos grupos de escuelas y de algunas universidades y centros de educación superior son repetidores fieles imitadores fieles preconcebidos conceptos de la folclorología romántica que impone una definición de lo que es ojo eso lo que es y no es auténtico clasificando la danza solo por su forma externa ajena a su contexto cultural con la pretensión de congelarla comillas en el tiempo para que se continúe repitiendo según los parámetros impuestos para este tipo de colectivos tan císticos la tradición es como una especie de viejo baúl donde se guardan las añoranzas y los recuerdos del pasado un viejo baúl donde se guardan las añoranzas y los recuerdos del pasado en donde no se comprende muy bien su vigencia y su función actual se cree que la responsabilidad de las nuevas generaciones solo consiste en mantener inmodificable lo heredado repito esa última ese último renglón se cree que la responsabilidad de las nuevas generaciones solo consiste en mantener inmodificable lo heredado y entonces aquí nos vemos en la reflexión vemos lamentablemente que esos congeladores de la tradición esos enfriadores de la tradición esos que meten la tradición en el formol para conservar bailes costumbres usos como si fueran museos esos no reflexionan entonces aprenden a bailar como loritos en las escuelas y en las academias e inclusive en muchos centros de educación superior en tecnólogos en licenciaturas en tecnológicos en pregrados en posgrados no sé si hasta en doctorados aprenden a repetir son excelentes imitadores excelentes imitadores y se vuelve como no hay reflexión se vuelve la repetición yo soy el gran maestro y el gran profesor el que tiene la gran verdad y a mis alumnos el que mejor repita y remede me imite es mi mejor bailarín porque logra ser la imagen y semejanza mía porque no le interesa comprender el porqué y para que el pueblo baila sino repetir para conservar en un congelador conservar en folclor dice que una tradición que es la que nos da sentido de identidad que es la que nos representa tuvimos la experiencia yo he tenido yo hago mucho este tipo de experiencia de decirle a los grupos de danza cuando voy a conversar con ellos bueno preguntarles a cada uno bueno usted que es usted como se define usted es un director en el grupo usted es coreógrafo usted es profesor usted es bailarín la gente dice yo soy bailarín porque yo estoy aprendiendo el otro dice yo soy el director porque yo ya aprendí y yo formé mi grupo yo soy el director pero rara vez la gente contesta de los que pertenecen a estos grupos y a estos colectivos de danza yo soy artista porque cuando uno entra en el campo de la reflexión en el campo de la reflexión se convierte en el compromiso de la creación cuando uno comienza a cuestionarse cuando uno comienza a replantearse el mundo cuando uno comienza a debatir cuando uno comienza a dar propuestas concretas y propias se transforma en un creador sinónimo artista pero los bailarines de danza folclórica muy pocos se sienten artistas todos se sienten bailarines se sienten directores se sienten coreógrafos también eso de viejo baúl quisiera como llamar un poco la atención a eso de viejo baúl la gente los jóvenes los que hacen danza los que practican la danza piensan que la tradición es un baúl viejo donde va y se saca un vestuario y hoy me disfrazo de costeño entonces hoy bailo cumbia soy costeño porque tengo sombrero volteado porque tengo rabo de gallo rojo porque tengo camisa cotón blanca calzón blanco y las abarcas trepuntá entonces soy entonces soy costeño y al momento me cambio y me pongo una ruana y me pongo una montera y me pongo unos calzoncillos de amarrar al dedo gordo con un pantalón rayado y soy campesino boyacense se disfrazan de pueblo los grupos folclóricos muchos se disfrazan de pueblo porque piensan que la tradición es un baúl viejo donde hay que sacar recuerdos y que la tradición es eso algo que está atrás de mí o por eso se llama atrás detrás no pues tradición viene de traslado yo lo sé pero yo le quiero dar la condensación detrás 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 la tradición es algo que los grupos folclóricos actuales muchos y muchos estudiantes lo ven como algo que pasó que pasó vamos al siguiente párrafo en la actualidad en el teatro miren esto muy bien en la actualidad en el teatro en la pintura en la música etcétera la repetición la repetición es parte del dominio de la técnica la repetición como método para elaborar una pieza artística en la cultura occidental la repetición es válida la imitación es válida como proceso de aprendizaje de adquirir un saber mucho y paso a verlo de la cultura popular mucho tiempo atrás las comunidades indígenas tomaban a los niños con talento para formarlos como danzantes mayores danzantes mayores en el dominio y la destreza del cuerpo al danzar en donde la repetición de pasos y figuras y movimientos eran parte del aprendizaje danzas que cuando eran interpretadas por estos niños ya convertidos en danzantes trascendían la simple reproducción de movimientos para llevarlas esas danzas como medio de expresión al campo de la creación como arte danzado la repetición la imitación es un estado una primera fase en que uno imita eso es parte inherente al ser humano la repetición es una manera de aprender y de dominar una técnica de tanto hacerlo se aprende pero la creación es un proceso que no es repetitivo es el resultado del dominio de ese conocimiento y eso le pasa a las culturas populares y a la cultura occidental en las artes en la música en el teatro uno no se puede quedar en la danza en la técnica los bailarines clásicos y los contemporáneos y los folclóricos y los bailarines en general yo puedo decir que casi muchos de ellos son acéfalos les interesa moverse les interesa la pose clásica contemporánea bien puesta técnicamente pero en su cabeza aquí 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 donde se requiere que el bailarín piense no piensa poco analizamos y reflexionamos continuo la tradición son los rasgos y las expresiones ancestrales que identifican a una comunidad en donde el colectivo es parte integral de los acontecimientos trascendentes que se dan de manera auténtica y espontánea que ayer como hoy día a día se está remozando la tradición oído a eso que ayer como hoy día a día se está remozando reinventando creando contemporaneidad construida por unos y heredada por otros en constante transformación estoy hablando de la tradición oígase bien quiero repetir eso tanto que ayer como hoy día a día se está remozando reinventando creando contemporaneidad construida por unos y heredada por otros en constante transformación allí no hay públicos en la tradición no hay públicos comillas públicos pasivos que miran y aplauden mientras otros participan activamente comunidades en sus territorios pero hay comunidades en sus territorios quienes determinan las características y vigencias de las manifestaciones de su cultura y según su funcionalidad las desechan la misma tradición en su funcionalidad las desechan o las modifican apropiándolas con el transcurso del tiempo a las nuevas a la nueva tradición sin importar si su creación original fue colectiva o individual quienes continúan creyendo que la tradición es el pasado el pasado de los abuelos es una forma de negarla porque genéticamente hablando oígas esa palabra genética genéticamente hablando los hombres y las mujeres del hoy son los portadores de su propia tradición y por el tiempo voy a detenerme solamente en ese último punto genéticamente hablando si a mí o a mí o a algunos de los que nos están escuchando nos preguntan cuál es la génesis suya su genoma humano de dónde viene y dice uy mi árbol genealógico viene desde mi tatarabuelo que bailaba y entonces mi papá mi abuelo lo vio bailar y mi bisabuelo lo vio bailar y mi abuelo lo vio bailar y mi papá lo bailó y yo lo aprendí y yo lo enseñé a mi nieto y mi nieto de alguna manera lo pasó a mi tatarabuelo a mi bisnieto y a mi tatarabuelo el genoma humano es la tradición la tradición somos nosotros son nuestros nietos son los niños que están naciendo ahora ese concepto de que la tradición son lo pasado es un concepto que para mí no tiene cabida es mi posición conceptual al respecto la tradición es como el genoma humano se transforma se actualiza se modifica mis nietos yo tengo nietos tengo cinco hermosos nietos y mis nietos tienen mucho de César tienen mucho de los Monroy a su momento unos están en Canadá y son como César Monroy canadienses otros están en Chile y son como César Monroy como los Monroy chilenos otros están en Colombia y son como César Monroy en Colombia la tradición es una manera de actualizarse ahora hablemos del folclore vamos a ver sin entrar en definiciones bueno pero vamos a analizarlo el 22 de agosto de 1846 del arqueólogo William John Donnes acudió al término folclore que etimológicamente deriva de fol eso lo aprende uno en todas partes donde el folclore aprende esa frasecita fol pueblo gente raza y lore saber ciencia definido en conclusión como el saber del pueblo eso lo enseña pienso que todos los bailarines de folclore casi no sabemos que fol pueblo lore saber popular y que fue un señor por allá arqueólogo que se inventó ese cuento que quiso definir lo que hacían los pueblos pero fue un señor en las estragnas desde tiempos pasados en universidades y academias de las grandes ciudades los llamados académicos como este señor William Donnes estudiosos comillas de las manifestaciones tradicionales tenían como propósito mejorar blanquear las manifestaciones artísticas populares mejorar blanquear entonces comenzaron a estudiar estos todos estos teóricos académicos de universidad estos científicos que no 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 les demerito sino lo que demerito es que hicieron con la raza que es el mestiza que fue el mestizaje una manera de mejorar la raza el combinarse negro con blanco indio con con blanco era una manera de transformar la raza en el mesticismo era una manera de blanquear la raza y de blanquear la cultura y el nacionalismo como tenían como propósito mejorar las manifestaciones artísticas populares ugiéndose ellos nombrándose autonombrándose como expertos y defensores a ultranza de todo lo que se llamara folclor depurándolo de lo rústico para tratar de quitarle el olor a pueblo estableciendo una danza folclórica imitativa carente de contenido y desconectada de su esencia vital sin ningún respeto por su verdad ancestral dichos maestros comillas externos de la cultura externos de la cultura de las culturas populares son regularmente invitados como jurados a eventos y festivales en donde las comunidades concursan con sus propias manifestaciones danzadas para que estos expertos comillas sean quienes definan que está bien y mal bailado y con su veredicto determinan que y quien es digno de representar el arte danzado de su vereda de su región o de su país que quiero decir con esto y quiero no quiero extenderme demasiado quiero decir que los blanqueadores de la cultura que los que miran de forma externa a la cultura las culturas populares han modificado o codificado o cosificado el folclor de los diferentes países especialmente y como el de Colombia entonces nos llaman a nosotros yo he vivido yo decía que voy a ir a escribir experiencias a nosotros los maestros de la danza a los pueblos para que los campesinos nos bailen sus manifestaciones campesinas mestizas rurales de origen indígena y seamos nosotros los expertos quienes le digamos a ellos si están bailando bien o están bailando mal imagínense ustedes entonces uno invita al gran maestro uno invita al gran urbano que lo estudió desde lejos que sabe más que el que lo hizo el que se lo inventó a que le diga y a que le diga al ministerio de cultura este es el grupo digno de representar a Colombia porque ha limpiado le ha quitado lo rústico del folclore y lo ha vuelto un espectáculo escénico yo me pregunto los campesinos pocas veces van a los grandes festivales invitados por el estado a que muestren en los manifestantes culturales se ha dado ha habido épocas en que en los dirigentes culturales son conocedores internos puedo hablar de la doctora Gloria Triana etcétera bueno podría nombrar a varios se ha dado pero no es mayoritario proyección folclórica entonces uno habla de folclor ya hablamos de tradición un poco de folclor ahora vamos a hablar qué es de proyección folclórica cuando es proyección folclórica cuando una manifestación dancística propia de una comunidad se ejecuta o presente en un espacio sociocultural descontextualizada de su territorio y sus implicaciones culturales se transforma en una proyección del folclor de esa comunidad es proyección cuando una manifestación artística dancística es llevada a otro espacio descontextualizada de su entorno y se vuelve una muestra no es folclor es una muestra de una manifestación folclórica no se está haciendo en ese momento folclor el folclor se produce es como la papa cuando se lleva a la ciudad ya no es la siembra de papa sigue siendo papa pero es para que ha cumplido otra función de alimentarse etcétera los directores y coreógrafos de los denominados grupos urbanos de danza de proyección folclórica son quienes toman de los territorios las manifestaciones danzadas para trasladarlas a los escenarios muchas veces más interesados en poner en escena escúchese esto su criterio artístico no el de la comunidad su criterio artístico reducido a una simple repetición de pasos y figuras descontextualizadas tanto como idioma corporal invisibilizando la significación cultural del hecho danzado estos imitadores de la tradición pocas veces estudian las danzas motivo de su práctica no les preocupa comprender si son arqueológicas es decir históricas ya si están desaparecidas o si son vigentes no se cuestionan sobre la época histórica a la que corresponde esa manifestación dancística tampoco es de su interés saber el por qué y el para qué un pueblo baila porque sus propuestas escénicas se les puede dominar innovadores de la distorsión de la esencia de la danza se les puede denominar verdaderos museos vivientes esos son muchos de los proyectivos que simplemente sacan y se aprenden como loritos cuatro pasos y figuras la llevan al escenario y en el escenario lo transforman a lo que a él le interese no lo que el pueblo quiso decir no lo que el pueblo quiso decir porque porque para poder crear sobre una tradición cultural se debe conocer profundamente la tradición se debe conocer profundamente esa cultura o si no sigamos esta conferencia en chino en mandarín o en japonés como no hablamos japonés no nos podemos entender como yo no entiendo japonés como no sé el idioma japonés no puedo hablarlo lo mismo si yo no comprendo una cultura no puedo seguir hablando de esa cultura ni a futuro ni a pasado ni en el pasado de tiempo atrás pero ojo esto también de tiempo atrás se ha desarrollado un movimiento de nuevos grupos escuelas de proyección folclórica integrados por creadores ahora introducimos hemos venido hablando de repetidores y de imitidores ahora ya introducimos el concepto creadores por nuevos creadores de danza que unen la ciencia con el arte en sentido crítico y analítico lo que posibilita a estos espacios de formación obtener conceptos diferentes de ver sus dinámicas y transformaciones comprendiendo sus procesos de evolución para sistematizarlos como una forma de apropiarse de ellos lo que permite su evolución trabajando como hombres y mujeres portadores de la tradición explorando nuevas formas de enriquecer el gesto la sensibilidad la expresión etcétera constantemente contrastan sus ideas con otros y abren sus mentes al conocimiento del arte universal creadores de la danza folclórica que no se reducen solo al estudio abordan con sus compañeros de grupo los factores fundamentales del movimiento para no quedar presos de la forma no quedar presos de la forma que es lo que aprendemos en las escuelas y academias la forma no el contenido o de la técnica por la técnica mecanizada y repetitiva que coarta los caminos a expresión creativa al conocer los conceptos básicos bases de la danza trascienden estos nuevos creadores proyectando sus danzas al disfrute lúdico del movimiento con expresiones escénicas como vía feliz de comunicación quiero solamente hacer una frasecita aquí no quedarse preso de la forma ni de la técnica por la técnica uno ve grupos folclóricos que bailan maravillosamente tiene el paso la figura pero uno le pregunta y ese paso ¿por qué es ese paso y no otro? ah no yo no sé su pregunta no al director al coreógrafo que fue el que me lo enseñó y ese vestuario tan bello tan bien confeccionado ¿por qué? ¿de dónde es su tra... ah no eso es... pregúntele al diseñador que fue el que me lo puso y me dijo que baile con esto bien formas de proyectar las formas de proyectar en ocasiones el portador de una manifestación danzada tradicional migra ojo el portador el dueño de la manifestación el que la porta el que la conoce migra a otra región llevándola consigo y promoviéndola sin alterar su esencia característica y significado a esta forma de representar escénica algunos la definen como danzas originales trasplantadas por ser trasladadas y presentadas sin modificaciones a otro entorno no me quiero detener en esto trasplantadas son el el lacedor los bailadores de de joropo que van a otro lado y la llevan a un espacio similar y la hacen tal cual como se hace en su entorno es un trasplante ya es decir es como una resiembra otra forma de proyectar la inspiración folclórica más conservadora los coreógrafos beben de la fuente de la danza original oiga beben de la fuente de la danza original conservando su esencia y características propias para transformarlas con una técnica más elaborada en recreaciones recreaciones folclóricas y así ser llevadas a la escena el creador el investigador conoce la manifestación la transforma la le hace cambios para la escena y se vuelve un inspiración se inspira de una manera en una danza en una manifestación hay otros gran cambios de otras maneras otras formas iba a decir de inspiración que puede residir en que me conmueve una música o algún movimiento de una danza o una danza misma o me produce una emoción cierto hecho folclórico eso me incita a componer o eso incita a la persona a componer una narrativa coreográfica totalmente nueva totalmente nueva pensada como espectáculo sin ningún compromiso con el hecho original es una inspiración no es folclor es una inspiración me inspiré en Montserrat en el Cerro de Bogotá para crear la danza una danza que fue lo que me conmovió con Montserrat y ballet folclórico es otra otra manera de proyectar ¿qué es eso de ballet folclórico? muchos grupos se llaman ballet folclórico de no sé dónde ballet folclórico de sí sé cuándo los ballet folclóricos llevan a la escena regionales acompañados por técnicas académicas clásicas y contemporáneas con espectáculos absolutamente comerciales muchas veces saturados de sus efectos lumínicos y sonoros siendo vendidos como política y comercialmente como orgullo de la nación en representación de su país muchos de esos llamados ballet oígase bien esto muchos de esos llamados ballet ni son folclóricos ni son ballet pues no dominan la técnica del ballet clásico y tampoco conocen la esencia de las danzas regionales motivo de sus espectáculos les gusta llamarse ballet folclóricos porque da cierta distinción da caché y además porque suena bonito es como distinguido llamarse ballet hay ballet hay nuevos ballet de compañías muy importantes que sí con bailarines profesionales con producciones de altísima calidad en donde la identidad cultural se difunde como una experiencia fuerte e impactante combinando diversos lenguajes artísticos utilizando como herramienta los últimos desarrollos tecnológicos ya hablamos de folclore y de sus proyecciones vamos a hablar de popular porque era el tema que hemos era es la creación la imitación la danza en la cultura popular tradicional popular folclórica y popular entonces Luis Díaz en uno de sus documentos sobre el folclore en la actualidad y la pluralidad en la lectura dice folclore miren esto que diferencia tiene eso folclore folclore lo escribe cultura tradición tradicional o cultura popular que todos estos términos se han utilizado en los últimos años para aludir más o menos a lo mismo esa es su posición me parece interesante llamarla son una etiqueta que pone a lo que parece sobrar miren esto es una etiqueta puesta a lo que está a una definición por exclusión un espacio indefinido en que aparca la cultura que queda fuera de la gran cultura eso que queda fuera de las bellas artes se llama tradición folclore o cultura popular es como lo que está fuera de las bellas artes lo que está de ese concepto peyorativo porque entonces habrían feas artes horribles artes si hay bellas hay feas pero quiero trasladarme en este en esto de que es cultura popular se entiende en el baile por cultura popular el conjunto de formas de mover el cuerpo al ritmo de una música de carácter creativo y espontáneo creativo y espontáneo considerado como práctica social en la danza lo popular es lo que se practica socialmente interpretado de forma masiva y motivada por la gran industria del entretenimiento hoy todavía continúa la discusión entre los conceptos de danza tradicional y baile popular términos muy similares que muchas veces se emplean sin conocer de forma concreta a qué nos estamos refiriendo una de las definiciones más usadas sobre qué es baile popular precisa que es el realizado con movimientos libres y espontáneos mayoritariamente en pareja entrelazada y en cuanto corresponde como arte popular se refiere que es una estructura heredada y practicada por danzantes de arte popular los danzantes poseedores de profundos conocimientos de su de su esencia conocen profundamente su esencia siendo la danza indígena colectiva y sin contacto corporal mientras que al recurrir al ocurrir mejor el mestizaje se fue transformando en danza de pareja suelta como dos acotaciones una lo popular se dice que es lo social que es lo espontáneo que es el baile libre y espontáneo que la danza tradicional es la danza que tiene una formación un sentido una ritualidad etcétera y que la danza folclórica que se baila la danza tradicional se baila suelta la danza folclórica comenzó la danza popular comenzó siendo baile de pareja el baile popular como manifestación manifestación rural en sus inicios fue percibido como pecaminoso el baile popular en sus inicios se veía como pecaminoso particularmente y peligroso particularmente cuando las clases populares se daban la licencia de bailar con esos abrasijos del demonio abrasijos del demonio por lo que fue proscrito el tomarse de las manos en especialmente el acercar los cuerpos por lo que fue prohibido el disfrute negado del placer de bailar la cultura popular fue históricamente en los tiempos cristianos primeros de este país negado prohibido el placer y el disfrute el disfrute de bailar y miren que voy a poner ya casi para terminar voy a poner tres ejemplos actuales porque estamos hablando que la he venido repitiendo y diciendo que la danza es actuante que la danza es progresiva que la danza se transforma que el folclor que la traicionó ese cuento en zonas de conflicto en zonas de conflicto armado el baile popular es creado con música comercial permitiéndole a los soldados de las fuerzas militares bailar entre ellos y para ellos se podría decir que su baile es clandestino pareciera que solo están estos soldados hechos para la guerra que tienen prohibida la sensación de bienestar alegría arraigo sentido de pertenencia y rasgos de afecto y de unión bailar en el intermedio de la guerra para los soldados colombianos propicia un estado de disfrute de relajación corporal y mental ayuda a que la experiencia de vida sea más grata y placentera en ocasiones se ha mostrado a la guerrilla colombiana ejerciendo esa manifestación humana y natural que expresa sentimiento de bailar que expresa sentimiento y alegría miedo e incertidumbre todo al mismo tiempo ante el hecho clandestino de bailar de gozar bailando en el monte en medio del conflicto armado y armenio crista cristo muestra nos dice en su en uno de sus documentos la música y la danza en colombia también han servido para entretener y para masacrar él nos recuerda la masacre de lo mejor de la esquina vereda del departamento de córdoba el 3 de abril de 1988 cuando fueron asesinados 27 campesinos mientras danzaban en la rueda del fandango y qué decir de las gaitas y de su danza las cuales fueron utilizadas por los paramilitares de los montes de maría para perpetrar masacres y desplazamientos ellos también animaron la danza de la muerte en otra masacre del salado ocurrida en febrero del año 2000 cuando la música de acordeón y los vallenatos se escucharon durante toda la orgía mientras mataban había música de acordeón durante toda esta orgía criminal se sigue creyendo miren con toda esta realidad del país y estamos mirándonos al pasado estamos mirando que es lo bailándole al caballo a los ojos bellos de la campesina a la trenza de la campesina al alpargate estamos bailando este país se destroza y se ha destrozado en guerra donde el baile ha estado presente como signo de convivencia y paz se sigue creyendo que una manifestación cultural esto para terminar entre más antigua es más tradicional lo que amerita que debe ser protegida la pregunta es hasta cuándo se va a seguir repitiendo la historia antigua en ciertos casos el pretender realizar una investigación de campo sobre un hecho tradicional la sorpresa que nos encontramos es que se ha transformado o que ya no existe dejando sólo la posibilidad de recurrir a bibliotecas o a museos para poder estudiarla y comprenderla los pueblos cambian los pueblos evolucionan pero a pesar del tiempo las narrativas danzadas puestas en escena de las nuevas generaciones a pesar a pesar del tiempo las narrativas danzadas y puestas en escena de las nuevas generaciones poco están contando los conflictos que vivencian sus realidades actuales pareciera que la danza habitara en una burbuja no contaminada alejada de la vida de la vida cotidiana como si la danza no estuviera ligada a la historia del presente se podría concluir diciendo que la danza tradicional folclórica y popular no solo es un medio de diversión es más que eso es la cultura viva plasmada en sus formas y manera en que los pueblos bailan que se da de manera auténtica y espontánea que día a día se está remozando reinventando creando contemporaneidad construida por unos y heredada por otros en constante transformación la tradición y la modernidad son maneras de concebir el mundo con una actitud crítica reflexiva de conservar las tradiciones útiles y de transformarlas no funcionales muchas gracias escuchamos preguntas y tenemos tiempo profesor muchas gracias por su participación que forma tan vehemente de iniciar el octavo encuentro de IPC y las culturas populares ha tocado puntos tan interesantes que muchos han escrito en el Facebook y otros han escrito de manera interna de su interés por participar y dialogar con usted hay una trayectoria detrás de todas sus palabras muy enorme hay unos cuestionamientos y un análisis y unas propuestas desde lo sensible con relación a lo popular que realmente nos importa mucho y esperemos que en función de eso no sea la única vez que podamos contar con usted yo solamente me quedo con una cosa y le doy paso a Paola porque amerita que sea la especialista la coordinadora de danzas quien establezca el diálogo entre usted y las preguntas comentaba usted acerca del el cómo es decir el cómo digamos el carácter técnico de alguna forma no debe tener el protagonismo dentro de la danza popular o las danzas populares y en ese sentido yo simplemente me planteaba claro se trata más de si lo técnico es el cómo se hace algo será más un por qué la pregunta que era cuando usted cuestionaba que la gente no sabe por qué hacía determinado tipo de pasos y ese es el cuestionamiento entre lo técnico realmente en qué momento deja de ser una herramienta y pierde el sentido el factor que ya no es un cómo sino en función de un para qué se hace cuál es el sentido de que se haga así un por qué entonces pues era simplemente eso que quería anotarle dentro de las muchas cosas que yo valoro de su enorme exposición profesor muchas gracias y es un lujo tenerlo usted aquí en el evento yo le doy paso a la profesora la coordinadora de la escuela de danzas quien ha estado fascinada con su intervención y ha recogido algunas inquietudes para que establezcamos ahí un pequeño diálogo de unos 10 minutos máximo que nos queda yo reconozco que nos hemos retrasado un poquito cómo no bueno maestro muchas gracias bueno maestro para nosotros desde la escuela de danzas contarle un poquito que nosotros digamos que la titulación es formación académicas en danzas tradicionales colombianas entonces esto nos permite entrar en en ese en ese análisis profundo porque cuando usted nos hablaba de un baúl ese baúl es a la vez un baúl muy valioso cierto porque si bien es que nosotros desde que estamos haciendo el ejercicio de danzar estamos imitando pero también debemos de mantener una esencia que es la que nos permite reconocer nuestra historia entonces aquí hay una una un análisis que decíamos bueno los los baúles para nosotros son valiosos porque guardan un tesoro cierto y esto nos permite conservar nuestra historia no sería más posible que las danzas las ubicáramos según su género como danza tradicional danza popular danza contemporánea danza clásica entre otros y que cada vez que que un coreógrafo realice ese trabajo deje muy claro el trabajo que va a poner en escena sin desconocer la esencia de lo tradicional ya eh sí sí respecto a tu pregunta el problema de la tradición no es que exista o no exista es el problema que sea lo único que exista entonces eh eh si yo soy la tradición si yo soy César Monroy mi papá era Ricardo Monroy mi abuelo era eh eh Edgar Monroy eh yo tengo que comportarme como César Monroy no como Ricardo Monroy ni como Edgar Monroy yo soy yo soy la tradición yo yo no tengo que ir a esculcar a ningún lado para decir yo soy mi familia ahora si me preguntan algo sobre mi abuelo entonces ya voy a mirar el pasado como bailaba su abuelo eran otros momentos era otro siglo era otra manera de vestirse era otra cultura era otra economía claro que sí pero eso lo conozco por eso cuando yo decía que para construir un presente de la tradición no hay que tener un baúl viejo sino es que yo yo cargo ese yo cargo ese conocimiento yo no voy a disfrazarme de mi abuelo ni de mi tatarabuelo yo soy mi abuelo y mi tatarabuelo pero si me preguntan concretamente sobre ellos sobre tiempos históricos ya sobre arqueología es decir sobre historia porque no existen ya mi abuelo mi papá mi tatarabuelo murieron no existen y yo lo heredo todo yo simplemente hago una muestra histórica entonces es el gran problema de lo que tú dices que tienes la razón en que conocerla el momento y el tiempo y el por qué y el para qué un pueblo baila con esto cierro esta respuesta si no se conoce el pasado no se puede crear el presente porque se tiende a repetir es lo que está pasando es una frase de cajón cuando usted no conoce el pasado lo repite hasta que lo aprenda dicen los 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 que creen en la reencarnación y demás que si uno en esta vida no cumple la tarea que va está haciendo muere y tiene que volver a cumplir la tarea que dejó de hacer un poco ¿por qué? porque no la tiene aprendida entonces en la tradición en la tradición de los pueblos somos nosotros es lo que yo quiero hacer hacer hincapié somos nosotros son nuestros jóvenes son nuestros niños que están naciendo es el genoma humano que conserva toda la información ¿ya? toda la información de la tradición gracias maestro bueno quería compartirle unos saludos que tiene aquí de todo el público presente tenemos a Giovanni Caldas vamos a romper con ese flagelo porque es un flagelo esa concepción de la tradición en todas las esferas del arte colombiano tenemos a Lina Rojas la tradición es dinámica está transversalizada por procesos sensibles creativos y participativos Indira Toapanta estoy de acuerdo que se debe mantener la tradición pero también crear y transformar no congelarla sino que queda en nuestros tiempos para las próximas generaciones es como si en esta época no hubiese existido creadores maestro estamos felices de tener estos espacios de más para nuestra escuela de danzas para toda la institución pero para la escuela de danzas es muy enriquecedor tener todas estas concepciones de parte suya esto nos abre otros panoramas nos reevalúa de todos los procesos formativos que estamos realizando al interior de nuestra escuela agradecerle enormemente por estar con nosotros y esperamos seguir teniendo estos espacios más adelante dentro de todo este proceso de virtualidad bueno acá un maestro que más adelante vamos a tener también como panelista le tiene una pregunta maestro César y con eso ya cerramos el espacio de la escuela de danza sí hola César ¿cómo estás? hola Gizal ¿cómo vas? que bueno verte gracias con mucho interés tu intervención ahora voy a hablar yo sobre lo popular quiero hacerte una pregunta digamos que me causa mucha curiosidad ¿cómo montar hoy en el siglo XXI la cumbia? hay varias maneras de proyectarla es decir lo que se tiene claro es que la información que se pone en escena debe ser debe ser concreta ¿cómo montar la cumbia? yo puedo es un poco la pregunta anterior uno encuentra por ejemplo traje boyacense entonces uno encuentra usted es el vestido tradicional boyacense y un poquito pema hoy para la cumbia entonces uno encuentra sombrero de paño que se dieron en 1950 porque antes estaban los de tape pisada y los de los de los de hippie japa entonces uno comienza a ver que no hay un profundo conocimiento de 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 la manifestación danzada y se comienza a revolver el el paso el el vestuario y la figura en el caso del torbellino se comienza a revolver a revolver y a poner tiempos históricos distintos en un solo vestuario sombreros de 1950 pañuelones de principios de siglo pasado faldas de la época de la independencia o de la época de la colonia es decir uno comienza solamente con ver al vestuario de los que está bailando que desconoce qué época historia pertenece entonces cómo montar la cumbia yo te pregunto cuál cumbia de qué cumbia estamos hablando de la cumbia tradicional de la cumbia que todo el mundo ha conocido en Colombia es que no hay no hay una sola cumbia es que eso es lo que quiero decir el el folclor no es uno solo el vestuario de la cumbia no es una sola miren las mujeres las mujeres eh contaba la maestra Mónica Lindo espero no 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 para frasearla mal que la el el tocado la flor de icaco creo que es que se usaba en la parte izquierda se pasó en las en la rueda del carnaval en el carnaval de Barranquilla la parte derecha porque era donde estaba el jurado creo que es de un lado para otro no me acuerdo si izquierda para derecha o derecha para izquierda ya y esa es la cumbia que bailan los cumbiamberos la cumbia de carnaval la cumbia que va caminando cuando la cumbia es un proceso circular y hoy el carnaval entonces yo te digo de qué cumbia me estás hablando de qué momento histórico de lo popular o de la tradición me estás hablando y en la colonia llegaron ciertas telas se dieron ciertos pasos lo mismo lo mismo podríamos hablar de la salsa y ya que estamos en la capital de la salsa la salsa clásica es una cosa y la salsa caleña caleña es otra cosa entonces cuando se baila la salsa tú me preguntarías un momentico de qué salsa estamos hablando de cuál salsa ya de la salsa clásica de la salsa bueno tendríamos mucho que conversar espero que me invites a Cali para para explicártelo con una cerveza mi casa es tu casa profesor muchas gracias bueno maestro ya para finalizar muchas gracias dejo en paso al maestro de la coordinación de investigación para que haga el cierre ya de esta sección mil y mil gracias por estar en este espacio con nosotros nutriéndonos llenándonos de mucha información abriéndonos muchos panoramas y muchas reflexiones gracias maestro maestra muchas gracias muy amable por invitarme bueno bueno pues increíble de mejor manera no podíamos empezar no nos hemos equivocado empezando de esta forma muchas gracias profesor yo simplemente atender a un par de comentarios que ha dejado la gente en el facebook pero antes de eso recordarle a todos los que no estaban conectados desde el inicio que el día de hoy tenemos cuatro especialistas de igual factura que el profesor César Monroy que ha tenido cada vez una una audiencia más grande en las redes en la televisión digital del instituto y entonces les invito a seguir conectados ahora viene después vamos a dar paso al profesor Misael Torres por hablar de lo popular en el teatro y así en las horas de la tarde tendremos dos otros grandes conferencistas sobre lo popular en la música y en las artes plásticas por ahora en esta sesión de la mañana pues tenemos al profesor Monroy y a Misael seguidamente un par de cuestiones que han dejado en el Facebook y una de ellas es que ha generado tanto interés sus palabras profesor que la gente se está preguntando dónde va a estar publicado pues yo les cuento de antemano que vamos a hacer unas memorias del evento con los documentos de lo que los conferencistas han desarrollado también en esta sesión y eso hará parte de uno de otro de los productos editoriales del instituto de reflexión y de producción de conocimientos por otro lado hay otra de las conferencistas que estará en el día de hoy Paola Luna ha hecho un comentario en Facebook que me parece importante retomar y es acerca de la noción de blanqueamiento de raza que sugiere por su importancia que se puede consultar en el libro de Manuel Zapata Olivella Las claves mágicas de América publicado en 1989 y que realmente fue uno de los conceptos fundamentales que usted trabajó en su ponencia profesor yo sin más no sé cómo agradecerle que nos haya compartido tantas preguntas tanta trayectoria que usted tiene y tanto conocimiento nos ayuda mucho a cuestionarnos y a seguir creciendo como instituto y ojalá podamos seguir contando con usted en estos procesos que nos competen desde investigaciones con relación a lo popular en las artes Maestro muchas gracias por invitación a la directora por favor ramítele mis agradecimientos muchas gracias y esperamos que haya sé que va a haber otra oportunidad de reencontrarnos espero que sea presencialmente porque ya estoy aburrido de estar encerrado bueno así es pero mire que no nos ha limitado de alguna forma no nos ha anulado la posibilidad de que usted tenga tanta audiencia y nos ha abierto más posibilidades que obviamente todos esperamos poder llevar a cabo de manera presencial ante todo en prácticas como la danza y el teatro las artes escénicas que están tan arraigadas con el intercambio físico también entonces pues profesor muchas gracias y lo invito a que usted tampoco se desconecte el día de hoy que con toda esta sabiduría que tiene en torno a la danza popular pues nos va a ayudar también si nos comparte inquietudes en las otras conferencias muchas gracias muchas gracias bueno yo entonces a partir de esto doy paso en este momento a presentar a quien en el evento es la cuota de la casa dentro de los conferencistas y es Misael Torres Pérez Misael hay que decir que es un hombre para nosotros es un lujo tener contar en el instituto con alguien de la factura de Misael de la manera que lo está haciendo es un trabajo de investigación un trabajo donde está formando también a los docentes y nos está ayudando con unos proyectos enormes frente al arte al teatro popular y callejero fundamentalmente hay que decir que Misael es fundamentalmente un autor pero es un director es dramaturgo docente investigador en la década de los 70 trabajó durante 8 años con el teatro La Mama que fue a la vanguardia del teatro en Colombia fundó el nuevo teatro de Pantomima con el que investigó una expresión teatral y durante cerca de 6 años realizó un trabajo riguroso sobre los lenguajes del cuerpo después tuvo también pues otro tipo de experiencias de trabajo en creación de espectáculos de títeles muñecos y lenguajes no textuales con maestros como Julia Rodríguez y Jorge Enrique Acuña que dirigía en el Teatro Nacional de Muñecos de Costa Rica así ha trabajado pues más de 30 años en el Teatro Negro de Praga además aprendió de los mejores maestros cuando cruzó estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático también entonces el trabajo de Misael yo creo que vale muchísimo la pena y hay que recordar que Misael era uno de los grandes soportes de Fanny Mique para el Festival Iberoamericano de Teatro también entre muchas otras cosas que podríamos aquí quedarnos hablando de Misael con una trayectoria de casi 40 años de primer nivel en Colombia y creo que y sabemos que probablemente como él no haya nadie más en el país con ese bagaje en el Teatro Popular y Callejero así que yo sin más voy a dar paso al maestro Misael quien nos va a compartir un poco acerca de sus investigaciones recientes muchas de ellas les recuerdo están siendo publicadas en las revistas del Instituto Popular de Cultura donde él está desarrollando algunas de sus investigaciones afortunadamente entonces Misael bienvenido como siempre es un placer contar contigo aquí y sé que las personas del Instituto y el público en general va a disfrutar mucho de lo que tú tengas por decir gracias muchas gracias Luis muchas gracias por tus palabras quisiera digamos iniciar estas palabras con un reconocimiento a la iniciativa de formular este espacio para para digamos reflexionar sobre lo popular ya que el Instituto Instituto Popular de Cultura y en este momento esa discusión es absolutamente pertinente dado que la palabra popular es algo que merece nuestra atención para a partir de la reflexión sobre este concepto determinar líneas de acción estrategias y programas que nos permitan aquí al Instituto Popular de Cultura orientar como decía la directora al principio de su presentación orientar nuestro quehacer creo en el caso específico de la escuela de teatro que esta reflexión es muy importante porque una escuela de teatro desde la perspectiva de lo popular tendría que significar precisamente eso a lo que nos está convocando este seminario en el día de hoy a una reflexión profunda sobre lo popular y la manera como el teatro en este caso que se enseña y se origine desde el Instituto Popular de Cultura pase por este tamiz de reflexión y de práctica primero que todo entonces voy a empezar por decir que lo popular es una palabra polisémica una de las funciones una de las funciones del arte es la resistencia en el caso del IPC lo popular significa ir a las fuentes a las tradiciones en este proceso se forma la identidad las prácticas comunitarias se referirán a la identidad ¿por qué empiezo con esto? porque me parece que definir lo popular es tan absolutamente complejo y nos podemos caer en una discusión bizantina así como definir lo que es arte así como definir lo que es la fe así como definir ciertas palabras que hemos llevado a través de los tiempos y que todavía digamos nos acosa la palabra democracia se usa de diferentes maneras en el caso concreto para esta intervención que voy a hacer sobre las categorías del teatro popular me parece que esta reflexión sobre categorías del teatro popular permite abrir la discusión en torno al hecho de cuál es el teatro popular es un término como yo dije es una palabra un adjetivo complejo de definir y me parece que nosotros en el caso concreto de nuestra escuela de teatro invito a una reflexión en torno al tema de lo popular desde el origen e identidad desde aquí ver lo que es lo popular el origen que es el origen como se construye ese origen que permite ir generando y creando ese tejido que nosotros llamamos identidad esa ahí donde podemos nosotros detener la mirada desde el origen desde la identidad cuáles son aquellas experiencias escénicas que desde ese punto de vista se han generado se generan y han estado generándose a través de los tiempos y es aquí donde me parece que el concepto de lo popular cobra un gran sentido un teatro que trabaje desde el origen desde los elementos identitarios es un teatro que se podría considerar como un teatro popular ahora bien también este concepto de lo popular tiene que ver con un concepto que ahora se maneja que es la cultura de masas la cultura de masas es un concepto que se viene manejando desde hace muchos años y que ahora ha tomado significado y valor con las nuevas apreciaciones que tiene el estado en torno a cómo desarrollar los procesos culturales y artísticos de las naciones de sus pueblos nosotros estamos aquí en este momento peleando con la famosa economía naranja pero no me voy a detener en ese campo porque no es mi interés en este momento digamos hacerlo sino que el interés mío es en este caso decir que hay un aspecto de lo popular que tiene que ver con el origen y la identidad y hay un aspecto de lo popular que tiene que ver con lo de la cultura de masas y me parece que en esa distinción nos quitamos un problema de encima ¿por qué? porque ahora en este momento del siglo XXI se está calificando el trabajo de los artistas por el éxito que tengan con respecto a la masividad que consigan para poder constatarse frente a sus congéneres y eso me parece que es una falacia ¿qué hacemos con los poetas? a pesar de que exista el Festival de Poesía de Medellín ¿o qué hacemos con los escritores? ¿o qué hacemos con los grupos de teatro que viven todo el tiempo trabajando en sus procesos antropológicos de construcción de memoria y de que sus funciones son de 30 y 40 personas 50 personas y que no les interesa digamos llegar a grandes auditorios ¿qué hacemos con los artistas que no han logrado el éxito y que por no tener un reconocimiento masivo descalifican totalmente su acción inclusive son excluidos de las políticas públicas por no tener esta palabra en su frente éxito y eso pertenece al concepto de cultura de masas en cambio aquí en el concepto de lo popular que nos rige desde el origen y la identidad no hay problema con eso porque la producción creativa desde ese aspecto es la construcción de construcción y restitución de todo el sistema simbólico que como pueblo nos rige y que el teatro va codificando con sus diferentes expresiones entonces quiero hacer esta digamos aclaración antes de entrar digamos a plantear los tres aspectos fundamentales con los que yo voy hoy a hablar sobre las categorías del teatro popular la primera categoría del teatro popular a la que me quiero referir hoy es al teatro anónimo identificador el teatro anónimo identificador es un concepto y una práctica creada por el maestro Manuel Zapata Olivella y fue y dio luz y claridad a su experiencia en Lorica Córdoba en el año de 1975 con esto yo puedo decir que es esta propuesta de teatro anónimo identificador con la obra Rambao y con la obra El Bolívar Descalzo que se inicia digamos una reflexión que el movimiento teatral colombiano en su momento no pudo captar porque en ese momento el movimiento del teatro colombiano estaba embaucado estábamos construyendo una dramaturgia popular desde lo político y es ahí donde me parece a mí que el concepto de lo popular entonces merece una reflexión no solamente es desde el origen y la identidad lo popular no solamente es desde la cultura de masas sino también es un concepto desde lo político y es ahí donde me parece a mí que el teatro anónimo identificador en el 75 cuando hace su aparición no encuentra eco no encuentra espacio para difundir este extraordinario legado que el maestro Manuel Zapata Olivella nos deja con su teatro anónimo identificador ¿y qué es el teatro anónimo identificador? me voy a permitir leer algunos apuntes que he tomado de mi trabajo de investigación de este tema sobre el teatro anónimo identificador son como frases que he tomado para sintetizar esta maravillosa propuesta en 1975 integró un equipo de sociólogos antropólogos cineastas fotógrafos y gentes de teatro y danzas con el objeto de investigar en los estratos campesinos rurales su enorme interés por las fuentes orales en las diversas regiones de Colombia esta investigación generó en él la idea de escenificar algunas de las historias recogidas pero con la idea de que sus protagonistas serían los mismos campesinos transmisores de estas leyendas campesinas campesinos analfabetos no habría libretos los textos se grababan en cassettes los actores entre comillas memorizan el libreto y luego improvisan sobre él sin el mínimo adiestramiento sin cultura teatral ni profesional así se creó Rambao una leyenda transmitida por siglos no sólo en la costa atlántica colombiana sino también en Chocó y en Antioquia se cree que fue esta historia la que inspiró a Tomás Carrasquilla para escribir su cuento a la diestra de Dios Padre el grupo fue conformado por campesinos venidos de la costa atlántica Antioquia Chocó Valle todos negros de origen y se reunieron en Lorica Córdoba la dirección de la pieza fue realizada por Fernando González Cajiao quien durante varios meses junto con Delia Zapata Olivella la coreógrafa dieron vida a Rambao y ahí me hago yo la primera pregunta los actores no eran profesionales los directores sí ¿cómo fue esta transmisión de saberes? ¿cómo se originó esta propuesta de unos asesores profesionales que entroncados con esta propuesta del maestro Manuel Zapata Olivella dieron digamos como resultado una de las experiencias más hermosas de teatro popular que se han hecho en Colombia y que yo por la fortuna y la providencia de los dioses fui testigo en la plaza de Bolívar en 1975 Rambao Rambao en lenguaje popular quiere decir que uno está pelado el objetivo del teatro anónimo identificador es que es que trabaja con el objetivo del teatro anónimo identificador es que tanto actores como público popular identificarán sus propios patrones culturales en la obra su forma de hablar de comportarse su arquitectura su vestuario al ilustrar dramáticamente todos estos factores y las formas espirituales colectivas propias del grupo social y ahí el término identificador es decir este método de construcción de teatro popular implicaba un trabajo extraordinario de las ciencias sociales los antropólogos los sociólogos los psicólogos de los artistas la coreógrafo el director escénico los cineastas los que grababa y ese equipo hizo un trabajo extraordinario dividió el país en las regiones cinco regiones y se dedicó a trabajar en la región pacífica la región caribe y en la región andina al recoger un cuento que pudiera sintetizar digamos la experiencia de la cultura de la región pacífica y de la región atlántica escogieron este cuento que se llamó Rambao y lo pusieron en escena a través de una ardua labor primero de investigación y selección de los textos tuve la fortuna de convivir casi diez días con el director de esta pieza que ya murió Fernando González Cajiao si tuve la fortuna de compartir con él y le hice muchas preguntas en torno digamos acerca de los actores de Rambao y las técnicas y tengo aquí algunas anotaciones que desde esa época logré traer a mi mente y que quiero digamos compartir con ustedes para que miren como este proceso de irse a una comunidad de trabajar con actores naturales y de construir una experiencia con ellos mismos a partir de un cuento de esa misma región y de presentarla en esa misma región para que suceda el milagro de lo que sucede por ejemplo en Japón cuando se presenta el Kabuki y es que los espectadores conocen los códigos que están viendo y los productores del espectáculo saben cuáles son los códigos que su público necesita para que al colocarlos en escena haya una identificación cultural con el espectáculo y esto me parece a mi una de las enseñanzas más grandes de esta propuesta del maestro Manuel Zapata Olivella y su teatro identificador que hoy en el siglo XXI desde la perspectiva de una investigación mucho más profunda sobre sus teorías aquí en el Instituto Popular de Cultura hemos perfilado en elaborar digamos en llevar y en replicar esta experiencia para que realmente no se pierda y ese legado digamos se pueda conservar no como un baúl en el baúl tradicional de las que nos hablaba el maestro César Mulroy hace poco sino que se pueda guardar en el baúl de la memoria que es donde necesitamos guardar todos aquellos tesoros que tienen que ver con la construcción de la identidad de los pueblos regreso entonces a mi charla con el maestro Cajiao que fue el director escénico de esta obra Rambao y cuando le preguntaba cómo los los personajes oriundos de la región cómo trabajaban más o menos de esa charla tengo algunos elementos que quiero compartir con ustedes desde esta primera opción de teatro popular cuando yo hablo de categorías del teatro popular esta es una la del teatro anónimo identificador acerca de los actores y del trabajo de los actores de Rambao Filiberto Díaz campesino analfabeta no sabía lo que era el teatro era un vendedor ambulante de específicos y remedios populares a base de hierbas usaba su técnica instintiva de culebrero y aquí cuando termino la frase digo aquí nos detendremos en la técnica del culebrero de los culebreros y los merolicos mexicanos donde el máximo exponente es campifla y otros juglares de la palabra en la plaza pública es decir aquí es necesario detenernos a estudiar la técnica del culebrero como una técnica escénica que permite la comunicación con el público constantemente que tiene unos elementos básicos de manejo espacial y que tiene un elemento de tensión que siempre maneja veamos el culebrero hace un círculo y en el centro del círculo coloca una caja misteriosa que nadie sabe qué es el culebrero trabaja desde el centro a la periferia del círculo y de la periferia del círculo al centro ese es su trabajo técnico de espacio cuando trabaja desde el centro el culebrero domina el auditorio el círculo girando lentamente su cuerpo sobre su propio eje y tiene el dominio de todo el público con solo girar su cuerpo y dirigirse a él y cuando quiere tener un contacto cercano abandona el centro y se dirige a la periferia del círculo y encara a las personas persona por persona haciendo con su voz también audible lo que está conversando esa es una técnica pero la otra técnica más interesante que este personaje culebrero tiene es cuando regresa a la caja y de la caja saca una serpiente y que le hace ver los colmillos a la gente y de toda la gente que está en el círculo hay muchos que le tienen miedo a las serpientes crea un punto de tensión dramática y esa técnica de crear con la caja y la culebra tensión dramática y esa técnica de usar el espacio al aire libre del centro a la periferia y de la periferia al centro genera precisamente una técnica en la cual digamos los actores del teatro popular instintivamente son unos grandes maestros el arte de la imitación de animales poner estas habilidades a servicio de la pieza fue una de las condiciones y de los momentos que me decía el maestro Cajiao interesantísimo como hace un mico como hace un caballo como es un perro como es un gato y ese arte de la imitación que inmediatamente a nivel popular instintivamente creativamente salía a flor de piel fue uno de los elementos claves para conducir la creación de estos personajes Filiberto el personaje principal de esta obra Rambau que es la tesis de grado del teatro anónimo identificador del maestro Manuel Zapata Olivella Filiberto construyó un personaje memorable guiándose tan solo por su innata capacidad de juego la improvisación y su increíble memoria la relación con el público era constante e intensa todo el tiempo al acecho buscando el momento oportuno para saltar sobre los espectadores pero aquí viene un tema que atraviesa el teatro popular como atraviesa todas las expresiones escénicas y completamente específicamente el teatro que yo llamo la enfermedad de los actores y es esta ni Filiberto este campesino actor natural ni Filiberto se salva muchos todos los actores cuando obtienen el beneplácito del público comienzan a repetir a repetirse y hacer que la obra se alargue como en todo folclor que se complace en repetirse estas conversaciones que yo tenía con el maestro González Cajiao que dirigió la cuesta de Rambao en ese momento en que yo conversaba con él me hicieron digamos entrar en el terreno de la práctica de esta técnica de los culebreros y fue así como yo hice una experiencia bastante fuerte en torno a esta experiencia convirtiendo mi trabajo de juglaría y fundiéndolo como con el trabajo del culebrero y recorriendo este país durante más de tres años en las principales plazas de pueblos pueblitos veredas y acercándome a ese concepto que desde ahí de lo que planteaba el maestro Manuel Zapata Olivella era construir un actor que fuera capaz de ir intercambiando experiencias con el público al momento que se presentaba y de construir un espacio que fuera capaz de tenerlo y de realizar digamos unas temáticas con las cuales el público se identificara entonces digamos esta experiencia del teatro anónimo identificador que en este momento estoy evaluando reflexionando que tengo un equipo conmigo que les agradezco mucho a todos los que me han digamos ayudado con sus diferentes apreciaciones materiales a construir digamos aclarar este fenómeno del teatro anónimo identificador nos interesa mucho aquí en el Instituto Popular de Cultura y creo que es un punto de reflexión que aquí en la Escuela de Teatro yo invito a tener porque me parece que esos presupuestos que el maestro Manuel Zapata Olivella propone con su teatro anónimo identificador son esos presupuestos que podríamos llamar un teatro auténticamente popular un teatro que nace desde el origen y desde la identidad un teatro que pueda considerarse un teatro popular y a dónde dice el maestro Manuel Zapata Olivella que hay que dirigir la mirada para construir ese teatro popular él dice hay que voltear hay que mirar a la fiesta popular al carnaval es ahí donde hacen la aparición una serie de personajes creados desde el bien en el vientre de la festividad creados desde ese imaginario festivo que han podido producir una serie de personajes que en este momento han alimentado las dramaturgias populares de Colombia de Latinoamérica y del mundo por eso considero y dejo digamos hasta aquí esa primera categoría del teatro popular el teatro anónimo identificador un teatro popular que se construye desde las comunidades con las comunidades y para las comunidades en sus propios territorios la segunda categoría de teatro popular a la que me voy a referir es una categoría que aquí en Colombia me parece a mí fue la que determinó la construcción del movimiento teatral colombiano muy sólido y esto es la propuesta de lo que significa tener un punto de vista popular desde lo ideológico desde lo político para construir dramaturgias que hablen de ese ser colombiano de ese ser latinoamericano que tiene un conflicto grande y es que se mueve entre dos fuerzas que han sido digamos como la discusión filosófica del siglo XX y que del siglo XXI todavía tenemos esa discusión entre los que tienen y los que no tienen y es aquí donde lo popular cobra un sentido a nivel político lo popular desde las necesidades de la gran mayoría de las poblaciones que son pobres o sea lo popular como expresión de una cultura de pobres de las gentes pobres de una nación de un departamento de un municipio de una comunidad y es ahí donde esa visión desde lo popular o sea desde el interés popular popular población mayoritaria que no tiene recursos es ahí donde realmente fija su atención una nueva forma de hacer teatro que se empieza a practicar aquí en Colombia y que tiene un exponente extraordinario en América Latina y que aquí en Colombia cuando me refiera a la tercera categoría de teatro popular voy a identificar me quiero referir a la experiencia del teatro del oprimido del maestro Augusto Boal esta es otra categoría de teatro popular y para eso quiero digamos referirme en este breves comentarios a digamos algunos apuntes que tengo sobre el teatro del oprimido el teatro del oprimido es un concepto creado por el maestro Augusto Boal en la década Augusto Boal se formó en el Acton Estudios en Nueva York y ustedes todos los conocedores del mundo teatral saben que allí en esta escuela en Nueva York se basa tradicionalmente su enseñanza en todas las enseñanzas estandilasquianas o sea que Boal abandona Nueva York en 1956 y llega a Brasil le ofrecen la dirección del teatro Arena de Sao Pablo y durante un tiempo comienza a desarrollar una propuesta de teatro que tiene una influencia enorme de un pedagogo que además tuvo una una resonancia enorme para los educadores en América Latina que era digamos este proyecto de Pablo Friere que es todo lo que significó la teología de la liberación la teología de la liberación de la educación entonces el teatro del oprimido nació en los momentos donde las dictaduras militares azotaban nuestro continente los conceptos del educador Paulo Freire y su pedagogía de la liberación fueron claves en este sentido articulan lo tradicional con lo moderno es una teoría dialéctica de la actuación desde el conflicto plantea un sistema comodín que es muy interesante y que aquí en Colombia lo trabajamos mucho y es que todos los actores realizan la interpretación de todos los personajes yo he trabajado en obras al principio en la mamá de acuerdo donde todos los actores hacíamos todos los personajes el sistema comodín todos los actores realizan la interpretación de todos los personajes exige un compromiso mayor con su entorno una ética y una moral en su acción social teatro pedagógico aprendizaje colectivo una transformación mediante el teatro los dos componentes del teatro del oprimido el pueblo oprimido se libera y otra vez se adueña del teatro el espectador vuelve a actuar y se crea el teatro invisible el teatro foro el teatro imagen teatro invisible en 1972 tuve la oportunidad de trabajar en un espectáculo escrito por Augusto Boal estrenado por el teatro La Mama en marzo de 1972 Torquemada que justamente hablaba sobre los presos políticos y sobre todo el sistema de torturas que había implementado la CIA adiestrando a todos los militares de las dictaduras del continente Torquemada denunciaba en esta obra digamos este este esta temática y yo tuve la oportunidad ahí de compartir con el maestro Augusto Boal en esa época sus conceptos acerca del teatro invisible y es una manera extraordinaria hicimos algunas experiencias en la carrera séptima en Bogotá en la terraza Pasteur y que es el teatro invisible nada cinco cuatro seis actores que tienen un libreto un canovacho como en la comedia del arte que se meten en un bus y comienzan a hablar de política no se conocen entre sí por algún motivo se hace y la discusión va generando digamos que mucha gente que va en el bus o que está en la plaza o en el espacio público comienza a intervenir y a meterse porque nadie sabe que es teatro por eso se llama teatro invisible porque nadie sabe que son actores que están provocando una reacción digamos para producir digamos que la comunidad del pueblo hable sobre estos temas de la misma manera que el teatro foro es la manera de los teatristas con las comunidades organizar espectáculos y eventos que tienen que ver con sus necesidades principales que tienen ahí en la en la en la región que habitan y luego digamos otras formas que esta propuesta del maestro Boal del teatro del oprimido tiene ahí dice hay que eliminar la propiedad privada de los personajes por los actores individuales esto se logra con el sistema comodín el teatro es la primera invención humana y lo que yo he hecho es un sistema de ejercicios físicos juegos estéticos y técnicas especiales porque el objetivo de dice Boal porque el objetivo de mi propuesta del teatro del oprimido es restaurar y restituir esta vocación humana que cosa tan hermosa como principio fundamental de este creador brasileño y él póngale cuidado fue una persona es una persona coherente con sus principios estoy hablando de un teatro popular que se cocina desde la instancia de lo popular desde lo que le interesa a los pueblos en sus perspectivas políticas y sociales entonces él hace parte del partido de los trabajadores cuando Lula gana su primera elección en Brasil él es nombrado concejal y se inventa en su trabajo legislativo un tema extraordinario que es el teatro legislativo y se inventa las técnicas del arco iris del deseo psicodrama y dramoterapia técnicas de finalidad terapéutica ¿qué pasa con esto? Boal cuando hace lo de el teatro legislativo logra durante su trabajo político legislativo crear y apoyarse en unos convenios para gestar unas leyes que favorezcan el desarrollo de las comunidades más deprimidas en cuanto a desarrollos culturales y es una técnica que se está empleando utiliza cuando él habla de técnica arco iris utiliza la técnica arco iris de la dramoterapia y la psicodrama para trabajar en las comunidades populares proyectos de resiliencia y lograr mediante estas técnicas curativas integrar digamos estos núcleos sociales que están digamos con problemas en Colombia en Colombia desde la década de que nace el teatro hasta nuestros días una de las características fundamentales es precisamente esta concepción de lo popular ¿quién no puede decir que Guadalupe años 50 no es un teatro popular? ¿quién no puede decir que la denuncia o la maestra del TED es un teatro popular? ¿quién no puede decir que Berejú que fue uno de los espectáculos más hermosos que yo vi que era un como una parte de artistas del TED que tenían y contaban historias con música y tambores ¿quién no puede decir que esa es una expresión de teatro popular? ¿quién no puede decir que las obras de ensamblaje de teatro las tres puntas del diablo los desplazados lo que hemos hecho sobre cine en el teatro popular lo que hace Matacandelas lo que hace Hora 25 lo que hace La Máscara Salamandra es un teatro popular porque se nutre de una posición frente al mundo y porque coloca al hombre como primera instancia coloca al hombre como centro de una problemática social y política y nuestro teatro y nuestra dramaturgia se ha construido sobre esta visión de lo popular desde el teatro entonces aquí tenemos experiencias absolutamente sólidas desde ese concepto y Colombia fue de los primeros países que ante el mundo logró conjugar la circunstancia política con la circunstancia artística para generar obras de arte desde el teatro que tuvieran una nueva resignificación en la lectura de los complejos problemas sociales que nos han acompañado siempre y la tercera visión la tercera categoría de teatro popular es la que le corresponde a los grupos de teatro callejero con los cuales yo tengo una profunda relación tengo una profunda digamos hay una coincidencia entre los grupos de teatro callejero así tengamos experiencias estéticas diversas así tengamos procedencias así digamos tengamos habitemos en lugares diferentes pero hay una condición básica del teatro de calle en Colombia que yo he podido observar durante casi 40 años de existencia y con mi grupo de ensamblaje que tiene 36 años de existencia y es que el teatro callejero en Colombia ha bebido incansablemente permanentemente de la fuente popular que está ubicada en la fiesta en el carnaval en la feria en aquellos eventos donde las comunidades se expresan se abrazan y se elimina la crisis de la presencia colectiva es allí en estos espacios donde nosotros los teatreros que escogimos el espacio público para tener nuevos contactos nuevas opciones de interrelacionarnos con el público es allí donde el teatro callejero ha bebido y ha bebido de fuentes maravillosas que es la fuente popular por eso puedo digamos decirlo aquí en esta conferencia hoy o en esta charla o en este compartir de saberes puedo decirlo sin sonrojarme que el teatro callejero en Colombia y tal vez en Latinoamérica y en el mundo intrínsecamente es un teatro ligado a la expresión popular y esas tres categorías de teatro popular es lo que yo quería digamos hoy es poner como criterios de un teatro en Colombia que se construye a través de este concepto desde lo popular y fíjense que yo no he dicho lo popular es esto sino he dicho lo popular es una palabra polisémica lo popular se identifica desde la cultura desde la política lo popular se identifica desde la cultura de masas pero fundamentalmente para mí lo popular es aquello que viene de la base del origen y que me genera un signo de identidad muchas gracias muchas gracias Misael muchas gracias Misael interesante intervención como siempre y muestra pues algo que nos importa mucho en el instituto y es bueno que lo vean también todo el mundo los estudiantes profes y la comunidad general y es su trabajo de investigación que estás adelantando siempre un investigador de campo principalmente que es como se trabaja en las metodologías actuales en artes y más en artes populares es decir desde las prácticas desde las prácticas en sentido comunitario no desde las prácticas necesariamente como una herramienta entonces pues esos diálogos que tú haces siempre resultan muy fascinantes porque haces unas conexiones históricas tradicionales que nutren mucho las discusiones y nos abren unos espectros enormes yo les invito igual lo que les había dicho las publicaciones del instituto incluida páginas de cultura y un texto que tendremos ahora que recogemos investigaciones de docentes cuadernos de investigación recogerá en uno de sus artículos este trabajo que de alguna manera Misael les ha denunciado muy importante ahí Misael yo quiero recoger un par de cosas la primera la primera va a ser una pregunta que que está en el facebook que ha hecho Rosana Rojas de Boscaíno la pregunta es ¿cuáles serían los valores y principios culturales en las artes escénicas y principalmente en el teatro? entonces pues lo primero que podamos responder a Rosana Rojas sí yo pienso que los valores que nosotros debemos conservar digamos en la construcción de de nuestro teatro el principal valor es nuestro compromiso ético y social con la experiencia que vamos a realizar con la profesión que hemos escogido por ejemplo si yo fuera si yo escogiera la profesión de médico yo Isabel Torres yo no me iría a una ciudad o a un pueblo abriría un consultorio atendería a la gente y pondría una droguería si yo fuera médico me iría a recorrer mi país para ver cuáles han sido las medicinas tradicionales que en las diferentes regiones de mi país permanecen en el olvido y que necesitamos que nosotros pongamos digamos en conocimiento de la gente es igual que en el teatro o en las artes si uno debe tener una ética y debe tener un compromiso social desde mi punto de vista para enfrentar un oficio artístico muy bien muy bien Isabel muchas gracias yo quiero recoger algo y es una reflexión que yo creo que todos podríamos hacernos me atrevería me tomo el abuso de sugerir que a todos podría importarnos de alguna manera estamos aquí porque estos temas nos competen César César Monroy el conferencista anterior planteó que si hay unas bellas artes habrían unas feas artes y pues si uno piensa en la definición de lo que es arte pareciera que dentro de esa definición está más cerca a las bellas artes por ejemplo que a lo que podría ser el arte popular al arte popular le tocaría existir como algo subsidiario estaría en principio planteado de esa manera igualmente cuando uno habla de valores estéticos y artísticos históricamente hablando predomina la belleza ¿no? como una obligación una exigencia para las distintas prácticas artísticas pero entonces ya sabemos hoy y hace casi más de un siglo que la belleza no es la obligación y la prioridad de como un canon como un criterio obligado en las representaciones de cada práctica principalmente porque el concepto de belleza estaría ligado a la perfección ¿no? y la perfección es homogeneizar la diferencia entonces cuando hablamos de artes populares estamos hablando desde prácticas diversas comunitarias contextuales entonces casi que ahí hay un un asunto que a mí me importa que tú nos comentes porque cuando tú hablas con relación a este asunto que acabo de enunciar de arte popular y arte de masas aquí hay una cantidad de confusiones que nos asaltan ¿no? es decir ¿dónde están esas diferencias? principalmente cuando uno habla de un arte de masas como si fuera un arte fueran todas las prácticas masificadas las artes populares y las artes o las bellas artes podrían estar masificadas y no ser necesariamente obedecer al diseño de una industria de consumo que sería más un arte de masas y no causado las plataformas para una difusión entonces ¿tú cómo crees que en esas discusiones del teatro popular se encarnan entre un teatro o unas artes escénicas masificadas y unas artes escénicas de masas y una última cosa Misael digamos en esta primera pregunta que te quiero hacer es una discusión que en algún momento tú y yo tuvimos acerca de la pandemia y la virtualización de las prácticas y de la vida misma ahora ponen entre dicho algunas concepciones del teatro por ejemplo que requiere la presencia y el intercambio con el público de manera presencial física entonces me gustaría también ahora que nos comentaras esas transformaciones que esta situación nos ha obligado como que la gente pague por ver una obra a través de la pantalla de su computador o teléfono y el actor pues lo haga también frente a la pantalla que hay unas debates que pueden pues apelar a la misma definición de la práctica del teatro bueno Luis mire la primera parte de la pregunta sobre el arte popular y digamos esa concepción lo primero que tengo que aclarar es que una cosa es la expresión popular o sea como cuando nosotros decimos todo el mundo puede cantar todos podemos cantar todos podemos cantar si y vamos a un paseo y cantamos estamos en la fiesta y cantamos y cuando estamos en la rumba cantamos y estamos en la calle o sea el ser humano todo puede cantar pero pero es decir la expresión popular es todas aquellas expresiones si que son creadas desde las comunidades y esas comunidades esas expresiones digamos tienen un sello si son producidas y se llaman por eso expresión popular es distinto cuando la expresión popular se convierte en arte popular y cuando se convierte en arte popular cuando las expresiones empiezan a tener digamoslo así practicantes es decir no por no ir como decía el maestro César Monroy hace tiempo no por él empezó a los cinco años llegó allá a Bogotá y no tenía una universidad que le enseñara danza lleva 40 50 años como maestro de danza investigando y trabajando de danza y no por eso no por eso él no tiene digamos un conocimiento profundo de ese arte y se vuelve un profesional porque hace de su vida un acto diario de profesión esos artistas que en las diferentes regiones de nuestro país trabajan desde sus comunidades desde sus barrios esos artistas que se preocupan diariamente por perfeccionar sus sistemas expresivos son artistas populares y producen arte popular que es diferente a cuando hablamos de expresión popular y el arte popular no tiene para mí ninguna diferencia con lo que llamamos las bellas artes porque para mí digamos esa diferencia radicaría en la ausencia del hecho poético que identifica la obra artística como un un objeto que nos permite un nivel de conocimiento de otra realidad para que sea arte en ese sentido o para que cumpla la función artística y me parece que las expresiones artísticas populares no tienen nada que envidiar a Andy Warhol no tienen nada que envidiar a Duchamp no tienen nada que envidiar digamos a Picasso no tienen nada que envidiar porque son arte y porque son construidas desde esa circunstancia que no tengan ya dentro del engranaje de lo que significa ahorita la comercialización de esos productos y no tengan la misma preeminencia y que por esa falacia de pensar que porque es popular vale menos que lo que es producido acá o desde la academia o desde otros ámbitos de élite eso ya es otra cosa eso ya es digamos un campo digamos de análisis sociológico con respecto a eso pero yo hago esta distinción porque realmente por ejemplo yo me pregunto yo me pregunto yo hago teatro pero como decía el maestro César hace poco yo no me considero que hago teatro no yo soy un artista del teatro y cuando yo voy a la escena si soy actor tengo que ser artista actuando si soy escritor de teatro tengo que ser artista escribiendo teatro si soy director de escena tengo que ser artista dirigiendo la escena entonces siendo artista de teatro siendo artista de teatro yo me planteo cómo yo puedo cualificar esa expresión artística y me pregunto cuáles son mis debilidades las confronto y al mismo tiempo las desarrollo en respuestas que me puedan ayudar a cualificar ese producto artístico del cual yo hablo pero si yo abandono mi condición de artista pues puedo hablar como un sociólogo como un filósofo como un científico no la naturaleza cuál es la naturaleza mía la naturaleza mía es ser artista del teatro y cuál es la naturaleza del teatro que era lo que discutíamos la otra vez ya para entrar a la segunda cuesta cuál es la naturaleza del teatro yo quería digamos que me faltó cuando hablé de lo del maestro Boal porque hay una crítica muy tenaz de otra gente que dice que ese teatro no es arte y que ese teatro no vale porque tiene digamos esos elementos tan macamente políticos y porque interesa más el discurso digamos que la resolución digamos de la forma ¿sí? él dio respuestas a eso porque él montó Shakespeare él dirigió en el Royal Shakespeare Boal dirigió en el Royal Shakespeare con sus técnicas del teatro primido o sea es un hombre de un reconocimiento allá a nivel mundial extraordinario dentro de esa categoría de teatro popular de fundir lo político por el teatro y yo quiero digamos responder a la pregunta que me hace Luis con esta conclusión que yo había escrito y que se me olvidó digamos leer sobre lo del maestro Boal para contestar esa inquietud con respecto a lo de el COVID-19 la virtualidad y el teatro y es esto para empezar a responder tenemos tiempo el teatro desde su nacimiento hasta hoy en época de pandemia seguirá siendo el ritual humano por excelencia donde se devela el carácter el alma el ingenio de la humanidad por lo tanto el teatro es intrínsecamente popular porque nace se evidencia y muere ante los ojos del pueblo es decir la virtualidad ahora nos ha llevado a inventarnos una manera de relacionarnos y es tratando de poner nuestras obras de teatro virtuales digitales para poder cumplir con los compromisos para decir esta es la nueva realidad no podemos tener presencialidad lo estamos haciendo algunos más otros menos otros con mayor ahínco otros con mayor creatividad otros más osados pero hágase lo que se haga todo se va a ver por una pantalla y ahí es donde nace mi discusión con algunas personas que ya en este momento dicen que ya llegó el momento de que ya no hay teatro que ahora el teatro es virtual que ahora digamos ya no hay que pensar en las presencialidades que ahora digamos la iniciativa es ser uno creativo y proponer digamos un teatro para lo digital claro por supuesto no estoy en desacuerdo con ese concepto yo tengo que ponerme las pilas las obras que yo tengo tengo que filmarlas de tal manera en tres, cuatro cámaras invertirles un billete y ponerlas en plataformas donde me paguen como tú decías y digo hoy se presenta Edipo Rey de ensamblaje teatro y es una producción digamos escénica como las que hace el Roger Chespier cuando allá les graban y le pasan a uno por Cine Colombia todo eso se puede hacer pero lo único que yo digo que hay que tener en cuenta y para mí es sustancial es que todo tiene sus límites y el límite en este caso de una expresión humana tan extraordinaria como el teatro es la presencialidad y desde esa presencialidad yo no puedo digamos reemplazarla por cualquier otra circunstancia distinta que no sea ese contacto directo donde la experiencia teatral se transforma totalmente es más invito a la siguiente a todos los colegas que me están oyendo a un experimento invito a que pongan su obra en internet y por supuesto la van a ver como me decía un amigo a mí nunca me habían visto mil ochocientas personas la obra porque en mi sala caben ochenta personas y tengo que cuantos años imaginen cuantos meses y a mí no es una berraquera que yo pueda y yo les el reto que yo les digo es lo siguiente cojan la obra fílmenla ¿sí? y pónganla en la escena y luego de las gentes que vieron la obra de las gentes que vieron la obra virtualmente invítenlas algunas de esas gentes a ver la obra presencialmente y analicemos y reflexionamos cuál es la diferencia y ahí me parece que con esa pregunta nace digamos la posibilidad de discutir sobre el tema ok Misael pues hombre muy bien a propósito de eso pues habría que decir también que la presencia entonces no siempre es física se ha de muchas otras formas como nos está tocando experimentar ahora a través de de otras modalidades de intercambio pero el intercambio no desaparece y eso sigue siendo un debate y es una algo muy interesante ante todo para las artes escénicas yo creo que son los los que están más competidos ahora para para hablar de esto ahora otra cosa que quería comentarte aprovecho para decirte que tienes un montón de saludos de corazoncitos y de likes y cosas de estas así que tienes una fanaticada grande yo voy a tratar de no meterlo en un tipo mejor lo que no la otra vez me decía no es que yo soy yo soy un artista del teatro popular bueno pues entre esas cosas que te hacen tan popular pues ahí tenemos una pregunta de Ión Rodríguez Jaramillo y dice que maestro que relación hay entre la fuente del teatro popular que usted nos habló de manera clara y profunda y los textos griegos como hubo rey cuál es la lectura que usted hace para conectar los dos textos los de hubo rey me dijo hubo rey pone digamos en la escena la fábula de papá hubo mamá hubo y toda la dinastía de hubo y cómo con esta obra nos devela digamos una serie de circunstancias y complejidades que tienen que ver con el poder con lo omnímodo del poder es decir papá hubo es el mismo también que es el el patriarca del otoño del patriarca papá hubo es pinochet papá hubo es todos los militares que han azotado nuestro continente papá hubo es la irracionalidad absurda del poder en una genialidad que se llama hubo rey de Alfred Yarri y qué es lo que hace Yarri para que esa obra se convierta en una obra pues que le está hablando a la gente de algo que la gente está sintiendo es como si ahora en este momento hay 100 grupos que pueden hacer 100 obras sobre la pandemia y todas se hacen sobre la pandemia pero cuál sería la obra de esas 100 que pudiera digamos estar en el corazón de la gente y del pueblo y que lograra digamos popularizarse y tener digámoslo así una gran discusión pues aquella obra que pueda rehacer y resimbolizar aquello que la gente digamos como expectativa tiene frente a la temática planteada y de adónde bebe hubo rey pues de los elementos populares uno ve uno lee hubo rey y es como leer un cómic tuve la fortuna de montar hubo rey con la universidad pedagógica cuando fui maestro allá de de teatro en la escuela de teatro de la universidad pedagógica de Bogotá hicimos un estudio muy interesante y un laboratorio muy bello sobre este hubo rey y sencillamente pensamos pertenerse a la categoría popular en este momento como si fuera un cómic como si fuera un cómic bueno muchas gracias Isabel mira una última cosa que quiero atender es que hay un montón de intervenciones muy interesantes pero quisiera atender algo que a mí me llama mucho la atención pues aquí y es a propósito de la fiesta Alexander y Elena nos dice que de la importancia de comprender la fiesta nos comenta en Facebook y las manifestaciones culturales como fuente para la creación y yo sé que tú has explorado bastante sobre las fiestas populares y a nivel de la creación como plantea Alexander en su intervención pues nos gustaría que comentaras un poco sobre esto la importancia que tiene para el teatro popular y callejero la fiesta como fuente para la creación si en el caso concreto de ensamblaje teatro que es el grupo que yo con otros compañeros creamos y hasta el momento dirijo que tiene 36 años de existencia ya para 37 en el caso de ensamblaje teatro junto con otros grupos de teatro como hablaba anteriormente del sector de calle nos interesó indagar la fiesta desde varias perspectivas la primera fue digamos un espacio donde teníamos un nicho para poder económicamente subsistir entonces teníamos que hacer obras de teatro que tuvieran que ver con el entorno o sea si yo me voy a presentar en el carnaval del diablo de Rigo Sucio y llevo las tres hermanas de Chejo para meterla ahí en el teatro pues nadie va nadie porque es el contexto del carnaval y se están haciendo otras cosas ah pero si yo llevo las tres puntas del diablo enamorado y la pongo en la plaza de abajo y se llena y se revienta y es un goce el verbiondo porque digamos esa obra está construida con elementos de esa comunidad como fue cuando nosotros nos fuimos a vivir año y medio allá en Río Sucio en la población digamos rural para recoger la información sobre el carnaval cómo se había dado cómo se hizo bueno todo este trabajo de investigación que eso es lo que me acerca mucho al trabajo del maestro Manuel Zapato Olivella recogiendo bebiendo de la fuente popular y luego al pasar por el tamiz ya del elemento teatral de una gente dedicada al teatro de profesionales por la pluma del dramaturgo pues se construye una obra independiente de la estructura festiva del carnaval pero que cada vez que se presenta nos recuerda que somos hijos de ese carnaval entonces digamos esa obra por ejemplo de las tres puntas del diablo enamorado que nació de una investigación que se hizo trabajo de campo de año y medio allá en la ruralidad de Río Sucio tiene que ver también con otras experiencias de otros grupos que han hecho lo mismo el teatro tecal en Bogotá hizo una experiencia sobre las tradiciones orales y montó uno de los clásicos del teatro callejero que es Domitilo Rey de la Rumba a partir de las oralidades a partir de las oralidades Luis fíjese una cosa hay una fuente inagotable una fuente maravillosa que ha nutrido al teatro callejero y es las fuentes orales ¿por qué? nosotros somos un país oral nosotros somos un país todavía donde la palabra constituye un elemento básico de transmisión de saberes de oficios de amores de odios rencores y disonancias pero somos un país de poetas palabreros juglares somos un país entonces las fuentes orales en un país como el nuestro recogidas por grupos de teatro y pasadas por el tamiz de la teatralidad adquieren digamos una presencia maravillosa en las casas públicas porque nos están hablando de diferentes expresiones culturales que se han recogido en diversas regiones del país para que esos elementos culturales con las temáticas planteadas generen una estética de lo que podríamos llamar nosotros una estética de teatro popular nacido a partir de beber de las fuentes populares hay muchos grupos no solamente nosotros hay muchos grupos que han hecho experiencias y que siguen haciendo experiencias y que están haciendo experiencias donde desde las comunidades van beben intercambian hacen eso y construyen sus propias estéticas ya en el proceso de la construcción de la estética y del resultado pues ahí se verá si es una obra de arte o si es un buen trabajo de investigación o si es un resultado digan si eso ya uno no puede responder porque eso ya es muy jodido pero lo que yo sí creo es que nuestro teatro callejero se ha nutrido de la fiesta porque como yo lo decía la fiesta popular el carnaval la feria es el espacio donde la gente se reúne para resolver el conflicto de la crisis de la presencia colectiva y ese espacio está nutrido por una serie de experiencias que lógicamente como son festivas son absolutamente atractivas desde lo visual mire uno en una fiesta uno desarrolla lo que no desarrolla nunca en la vida cotidiana uno en el territorio de la fiesta desarrolla los cinco sentidos uno en la fiesta te gusta toca huele ve oye pero con ahínco cuando digo oye es que todo el tiempo estoy oyendo las voces multiformes del pueblo las músicas los chistes oigo 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 huelo huelo los aromas festivos huelo la gastronomía huelo el perfume de una mujer que cuando pasa al lado me embriaga huelo la llegada de la noche veo veo una cantidad o sea los cinco sentidos del ser humano en los territorios de la festividad adquieren digamos la propiedad de la realidad acrecentada y es ahí en esa experiencia donde yo como hombre de teatro he podido encontrar elementos básicos para construir mi estilo mi manera de expresarme teatralmente en Colombia y frente al mundo soy un ciudadano colombiano que se expresa con el signo universal del teatro y ese teatro con el que yo me expreso y que lo he hecho lleva digamos ese tinte ese sabor ese aroma indelible indeleble de lo que significan las expresiones populares muchas gracias Misael muy vehemente tus palabras y además con una fuerza pues propias de un actor hay una cantidad de preguntas pues yo siento que hay una que me importaba tratar ahí y era acerca de la responsabilidad social del actor de teatro popular dentro de las artes populares yo siento que de alguna forma has dado respuesta pero si quieres agregarle algo de forma muy breve si digamos en este caso por ejemplo voy a trasladar esa pregunta aquí al instituto popular de cultura a la escuela de teatro en que sentido pues decir creo que el desarrollo del teatro en las comunidades populares ayuda a la construcción de un tejido social y permite la posibilidad de expresión de sectores de las comunidades ahí el teatro comunitario de mi país ha hecho un trabajo extraordinario fíjense los caleños aquí en la experiencia de esquina la pina en la experiencia de Jorge Banegas en Perrón Colorado en la experiencia digamos de otros compañeros que se me escapan ahorita de aquí de Cali fíjense en la experiencia ahora en Bogotá en Bogotá es un paradigma de paradigma de trabajo comunitario por parte de los artistas fueron los artistas del teatro callejero en Bogotá los que generaron el movimiento de comparsas que hoy todos los 6 de agosto salen a celebrar el cumpleaños en Bogotá entonces digamos si me parece muy importante que el teatro sirva como lo plantea Boal también como una experiencia social y política que ayuda a construir digamos tejido social y yo creo que ese es un compromiso un compromiso como el Instituto Popular de Cultura es un compromiso maravilloso porque el Instituto Popular de Cultura debe fomentar a mi modo de ver estas circunstancias en el territorio digamos de la ciudad de Cali muchas gracias Misael pues todo muy claro yo creo que podemos por ahora dejar ahí las preguntas ha sido muy muy grato tenerte aquí pues en el evento y contar contigo tú eres de la casa y es bueno que lo sepan también quienes están en la transmisión que Misael es un actor e investigador que trabaja con nosotros y pues yo en lo particular trabajo contigo todo el tiempo y es una experiencia bastante enriquecedora Misael muchas gracias por estar con nosotros en el evento antes de cerrar pues además de todas las felicitaciones y admiraciones que tienes en el en el Facebook en los comentarios quiero aprovechar a quienes están conectados y que difundan el evento recuerden que hoy estamos todo el día digamos bueno a las dos tenemos la próxima sesión que será con el profesor Adolfo Albán Achinte que nos hablará acerca del contenido de los algunos problemas de lo popular en las artes plásticas y esperamos también contar con la participación de 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 otros acompañantes en esa en esa discusión especialistas en el tema hablar acerca de la comunidad creativa y la pregunta será un agenciamiento popular entonces bueno con esa invitación y dándole las gracias a Misael y a todos quienes están conectados en este esfuerzo tan enorme que hemos hecho por tener unos especialistas de esta gran factura y tratando de orientar un poco la discusión de la mejor manera con los intereses que tenemos en el instituto en cuanto a lo popular en las artes y las artes populares sin más por ahora yo les agradezco estar hasta ahora conectados vamos todos a almorzar para poder volver con más ganas a escuchar a los siguientes expositores y después del profesor Albán vendrá Paola Luna la etnomusicóloga que estará transmitiendo desde Estados Unidos ahora donde también adelanta parte de su trabajo en investigación y ambos pues nos darán unas tremendas luces no se lo pierdan porque estamos haciendo todos un esfuerzo por sostener un evento tan importante y a todos nos va a servir mucho sin más les deseo buena tarde por ahora que tengan un buen almuerzo buen provecho y hasta ahora hasta las 2 o antecito a las 2 gracias muchas gracias muchas gracias Luis por tu conducción muchas gracias al instituto por crear estos espacios de reflexión muchas gracias ok Este es un momento único en nuestra historia. Jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la propagación del coronavirus es nuestra misión y todos. Todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia. Guardianes somos todos.